¡Eso! Lunes comienza la semana. Bienvenidos todos. Y se abren las puertas de este taller maravilloso. Hola, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Ah, bueno! ¡Eso! ¡Qué belleza! ¿Cómo están ahí, bien? ¡Vamos, eh! ¡Eso! ¿Cómo andan ahí? ¡Ay, qué lindo día, qué linda tarde hoy! ¡Con mucho sol nos encanta! ¡Eso, arriba! ¿Y ahí qué tal? ¡Bien! Hola, Martín. Hola, Adri. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy contenta. Es un día maravilloso hoy. Así que empezamos la semana con todo. Ustedes saben que se nos acerca la gran final de Corte y Confección, colección 2020. Y, por supuesto, estamos vivos. Sí. Así que, ¿qué es lo que pasó el viernes? Juan quedó afuera por decisión del público. Tuvimos mucha, mucha gente que votó y que agradecemos con el corazón realmente. 110.000 votos tuvimos, ¿eh? Tremendo. Imagínense que es un estadio, ¿cuántas personas? Un montón. Un montón. Sí. Así que nos quedó pendiente las devoluciones de Luis y de Leonela en el desafío de las Drag Queens, ¿no? Sí. Además, un súper, súper desafío para hoy porque tenemos que los participantes se van a inspirar en las Kardashian versus la excéntrica Paris Hilton. ¡Opa! ¿Sería un versus? ¿Sería lo mismo? Eso lo vamos a ver hoy. ¿Cuál es el estilo de cada una? Bueno, y sobre todas las cosas quiero charlar con alguien que nosotros queremos un montón, que es el señor Juan Sartor. Lo vamos a hablar con él por Skype porque, lamentablemente, dio COVID positivo. Entonces, queremos charlar un poquito con él para saber cómo se siente. ¡Hola, Juan! Hola, André. Hola, mi amor. Bien. Bueno, primero decirte que te quiero mucho, por supuesto. Ah, sí. Y nada, cuando recibiste la noticia, ¿cuál fue tu primera impresión? Sí, igual gracias porque me escribiste cuando te enteraste vos y un montón, los de la producción, me mandaron mensajitos re lindos. Y está re bueno porque te sentís acompañado, viste, que tenés que estar tanto tiempo solo encima en este momento. Claro. Pero al principio fue como medio un shock, viste, como que decís, bueno, me tocó. Como que decís, no te imaginás que te va a tocar ni nada por el estilo. Sí. Aparte, lo mío fue, yo no venía con síntomas ni nada, estaba súper bien. De hecho, nunca me agarró fiebre. Y fue de un momento a otro, ¡tá! Dejé de sentir olores, sabores. Me dolían mucho la espalda y yo pensaba que era una contractura. Y resulta que después me doy cuenta que en realidad eso es el dolor propio del pulmón. Nunca me había dolido un pulmón. Y después, por suerte, los síntomas son bastante tranquilos, o sea, son leves, no son tan así fuertes. Y ayer estuve con un poco de tos. Y lo que sí se siente, que eso es como lo que por ahí te da un poquito de miedo, como que es raro, es cuando... Ay, perdón. Ay, mirá quién está ahí. ¿Quién es? Bueno, no estoy tan solo. Pero presentálo. ¿Cómo se llama? Se llama Homero. Hola, Homero. Uy, cuidado que te va a rejuñar tu boca. No, no me va a acabar, no me va a acabar. Tengo la gana de que me jure para que salga a la calle. Ay, qué genial cómo se mandó, me encanta. Sí, y lo que sí es cuando la falta de aire, te agitas por nada, por nada, por nada. Incluso hablando. O sea, hablando, armando la cama, cosas muy... O estás todo el día haciendo reposo y dices, uff, me cansé, ¿entendés? Pero nunca tuviste fiebre, nunca tuviste otro síntoma por ahora. No, no, por ahora no. De hecho, tengo una médica que me llama todos los días porque vas haciendo como un seguimiento. Y ella me dijo, los primeros cinco días son como los que hay que estar más atento porque puedes estar muy bien y de repente se puede dar vuelta o algo por el estilo. Pero la clave es estar como muy consciente de todos los síntomas, ¿no? De decir, bueno, siento esto, cómo lo siento. O sea, si alguna vez lo sentí. Estar bien pendiente de eso para después contarle y que ella pueda como hacer el seguimiento de todo esto, obvio. Pero, te digo, lo positivo de todo esto que es horrible, horrible, y que igual le quiero decir a la gente que nadie está exento de esto. O sea, que todos pensábamos que... Uno piensa que nunca le va a pasar y mirá, te agarra. Pero lo bueno es que es como que presto mi cuerpo a la humanidad para después, nada, poder donar plasma, que por ahí otros lo van a necesitar mucho más que yo. Y qué sé yo, es como el lado positivo, viste, que dentro de todo esto feo que estamos viviendo. Yo sé que vos sos un amor, sos una... siempre lo has demostrado acá en el programa, sos más muy buena persona. Y sé que estos pensamientos surgen de tu corazón. Acá lo importante, ahora sos vos, que te cures vos. Sí. Que simplemente no tengas temor. Si tenés temor, llamá, llamá. Siempre, a pesar de que estás solo, aislado, sentite acompañado. No solo por nosotros, por tus familiares, por el público. ¿Qué dijeron tus viejos, por ejemplo, cuando se enteraron? Ay, no, olvidate. Imaginate que yo no los veo desde enero. O sea, nueve meses sin ver a mi familia entera. Ellos viven en el sur, yo estoy acá solo. Y obviamente que, o sea, me costó decírselos porque, o sea, si bien yo hoy estoy bien, o sea, no, más allá de estos pequeños síntomas y obviamente propio de una enfermedad, es como decir, ay, no, se van a re preocupar, se van a desesperar, viste, que los padres es como que están siempre muy ahí encima y mis viejos son como muy presentes. Y es como, bueno, no los quiero preocupar, pero a la vez no les puedo ocultar esto tampoco, ¿entendés? Y, pero bueno, o sea, estuvieron ahí, están todo el tiempo llamándome, o sea, entré la médica. Y mis viejos es como que estoy todo el día con el celular porque están todo el tiempo preguntándome cómo estoy, que siento que estoy mejor si dormí, si descansé. Pero es difícil, obvio. Es algo, yo pensé, te juro que nunca me iba a agarrar, nunca me imaginé. Soy de esos que pensaba que hasta que era un mito. No, 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 lamentablemente existe. Sí, sí, lamentablemente existe. Y lo que pasa es que la fantasía del ser humano es que como no es visible, es como algo que no existe. Y no, porque que no lo veamos no quiere decir que no exista. Quedó clarísimo. No, tal cual. Así que... Tal cual, por eso te digo, nadie está exento. A ver, yo hoy doy mi palabra de decir, ok, estoy bien dentro de los parámetros y todo, me tengo que cuidar un montón y cuidar hasta los demás. Encima de mi edificio somos muy poquitos y son todos mayores. Entonces ni siquiera, o sea, ni siquiera abro la puerta, ¿entendés? A ese nivel. Claro, claro. Tengo una vecina que me hace las compras y me las deja acá en la puerta. Eso te iba a decir, que creo que el equilibrio está en, como seres humanos, bueno, ya sabemos que hay alguien que se contagió, entonces vos estás en un edificio con gente mayor, que esa gente mayor no le agarre pánico, que se quede tranquila, que vos te estás cuidando, que estás siguiendo el protocolo, que no te abandonen, que si como vos decís que te dejen algo en la puerta, porque hasta le pasa a la gente mayor, viste, que hay que acercarle algo siempre, hay que estar presente. Somos personas que, bueno, que estamos transitando una epidemia. Vos lo pensás y esto es, cada tanto es como qué loco lo que estamos viviendo, cómo cambió todo, todo absolutamente. Mal. Me pasa eso, recién lo decías de nuevo, como que me agarra tele y a China, que decís como estamos viviendo algo como nadie se esperaba esto, ¿entendés? Y de repente, hoy que me tocó a mí, y digo, ¿por qué? Es como, ¿qué hicimos o qué pasó como sociedad que estamos actuando tan mal para que realmente pasen este tipo de cosas que a nivel mundial, o sea, en todos lados del mundo hay contagiados y pienso que es lo que me pone como por ahí mal, digamos, yo sé que estoy bien y voy a estar bien, porque aparte quiero donar plasma, pero pienso, pensar que esto que a mí tengo yo, un bichito adentro, que no sé qué onda, y hay gente que murió de esto, hay gente que no le hizo nada, hay gente que ni siquiera tuvo un síntoma. Hay gente que ya lo tuvo y no se enteró. Claro. Y hay gente que apenas lo tiene la plasta directamente, o sea que hay que tener mucho cuidado y los pasos a seguir de la médica, o sea, ahora te dicen que tenés, ¿cuántos días? ¿Qué es lo que viene para vos? Son 10 días de encierro total, que ahí van haciendo el seguimiento, si los primeros 5 siguen así como estoy ahora, está todo bien, a los 10 días ya me dan el alta y ahí van los pasos a seguir si quiero donar plaza o no, pero digamos, reposo, tranquilidad, es como no hacer ningún esfuerzo, los movimientos bruscos, por ejemplo, no sé, despertarte, levantarte de golpe, levantar cosas pesadas o cosas así, eso no, porque eso te genera mareo, porque a la falta, digamos, hay algo que yo, claro, que yo me di cuenta, ponele, hago así y es como que uno acostumbra a que entre una cantidad de aire y de repente haces el mismo movimiento, haces exactamente lo mismo y no te entra esa cantidad de aire que esperás o que estás acostumbrado. Y ahí es cuando te agarra como un poquito y decís, ufa, sí, ok, este es el síntoma más grande, más allá del sabor y el olor, que no sentís nada, nada. Rarísimo. Se te va el apetito, me imagino, porque al no tener gusto ni olfato... Más o menos, a mí justo el apetito no se me va nunca. Bueno, mejor, así está fuerte, mejor, mucho mejor. Sí, hoy, hoy. Y después con respecto a tu sensación como persona que a mucha gente le da, fue el caso muy conocido de Lizzie, Lizzie Tagliani, que lo primero que dijo es, ay, me siento tan mal por los demás, digo, ¿a vos te pasó por ahí? Sí, 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 total, fue como que sentí culpa a la hora de contarlo, era como, bueno, como que me tomé mis minutos y mis horas de procesarlo y decir, bueno, voy a empezar a contarlo. Y, por suerte, o sea, uno no lo hace con culpa, ¿entendés? Es que creo que uno no, 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 la verdad que es algo que se escapa de las manos de cualquiera. Te toca. Te toca o no, no es que no te hayas cuidado. De hecho, acá, cuando estuviste en el programa, cumpliste con todos los protocolos, estamos todos con los barbijos cuando vienen los cortes y todo. De hecho, se aislaron a las personas que vos tuviste más contacto, entre comillas, que fue Steffi y a Fabricio, que estaban trabajando juntos. Pero no es que, a ver, no depende de uno, viste. Sí, no, yo le pregunté igual a la doctora, le conté todo y me dice, mirá, si el protocolo estuvo cumplido, no hay por, o sea, nadie tiene por qué estar contagiado o algo por vos, o sea, por esa situación. Claro. Pero aparte, ni siquiera vos sabés de dónde viene, porque es muy difícil de saber. Exacto. O sea, me dice, hoy en día el virus está en la plata, en el supermercado, en el cajero, en todos lados, en un colectivo, en todos lados está. Solo que a unos les toca, a otros no les toca, a unos les afecta de una forma y a otros de otra manera. Sí, sí, sin duda se contagia cuando uno se lleva las manos, si tocó algo, y se lleva las que... Yo me como las uñas. Claro, y vos sabés que es un gesto súper, porque por más que nos lavemos y nos tomemos el tiempo y el alcohol, es un gesto que a veces ni te das cuenta que te tocaste la nariz. No. O que te rascaste. O por ahí te corres el pelo, viste. Y pasaste la mano por la cara. Claro, claro. Así que bueno, querido Juan, vos sabés que te deseamos lo mejor. Me parece genial esta conversación para verte bien, para que sepas que estamos acá, nosotros y el público también, que te adora, y sobre todas las cosas, estar conscientes, ser responsables, pero no tener ese pánico, ese miedo que no sirve para nada. Y ahí lo tenés a Homero que te está dando vuelta. Qué linda compañía ahora, ¿eh? Qué linda unión ahí. Sí, por cierto, estoy con alguien. Sí, tal cual. Igual él tiene más ganas de que me recupere que yo, porque te vas a la calle un rato. ¿Qué haces en mi casa? Te debe estar diciendo. Claro, andate, quiero estar solo. Bueno, besos grandes a vos, a tu familia. Sí, le mando un beso a todos. Te mandamos acá, Gaby. Mira, Gaby, te mando un saludito. Estamos atentos. Ay, gracias. Te queremos. Los quiero mucho. Vos sabés lo que te queremos, ¿eh? Sí, y yo los quiero mucho a ustedes y gracias, de verdad, porque apenas se enteraron, me escribieron mensajes todos, preguntándome cómo estaba, qué sentía, si necesitaba algo. Y eso, más allá de que, obviamente, no, estar solo y encerrado, es lindo sentirse acompañado. Así que, de verdad, muchas gracias. Y estoy abierto a contarles esto al mundo, a los que sean, para que no todos se preocupen, pero sí se ocupen. Tenemos que ser más solidarios que nunca con el otro, seguramente. Así que te mando un beso y este aplauso, querido mío. Los quiero mucho. Para que te recuperes. Vamos, Maricito, vamos. Vamos, Juan. Eso. Vamos, querido. Fuerza, ¿eh? Vamos. Bueno, excelente, entonces. Muy buena la conversación con Juan, porque está bueno saber cómo se siente, verlo, porque si no, a veces no charlas y todo lo que no se ve y no se muestra, uno se hace muy, se va enroscando, ¿no? Así que gracias a él también, porque se animó a charlar con nosotros. ¿Querés saber todo lo que pasó el viernes? Sí. ¿Querés saberlo? ¿Leonela Luis? ¿Qué hicieron con los drag queens? A ver qué trabajo hicieron, cómo le fue, mira. A verlo. Y ahora sí, seguimos con nuestro desafío de hoy. Acá estamos con nuestro desafío drag queen. Qué gran desafío. Y qué difícil que es tener de jurado al señor Gustavo Moro, por supuesto. Muchísimas gracias. Ay, ¿qué hará Leonela, Gustavo? No sé, pero seguro nos va a sorprender con algo lindo. ¿O no? Sí. ¿O no? Leonela, adelante, por favor. A ver. A ver, Leo. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a ver entonces, cómo te va a vos. Mirá, nada más ni nada menos que Victoria Molotov. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, mirá vos. ¿Cuándo llega Victoria Molotov? Esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. Y es el diseño de Leo. En esta noche me siento contenta. En esta noche, en esta noche. Ha parecido lo que yo esperaba. Ha parecido, ha parecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos. Y me ha dicho que era culpa suya. Al teatro con la libertad. Y me ha dicho que no estás tú que me voy a hacer. Bien. Bravo, bravo, bravo. Bienvenida, Victoria Molotov. Muchas gracias. Carísima, me hace carísima. Carísima, carísima. Muy bien. Todo tuyo, Leonela. A ver, ¿qué hablaron? Me imagino. Sí, sí, sí. Ayer hicimos videollamada. Nos reconocimos. Me encantó. Me reinspiró. Y, bueno, lo que contaba justamente me inspiré. La figura primero que se me venía era como un moño en vertical. Era de verdad lo que decía. Y desde ahí fui armando el vestido con un body abajo, con mucha estructura arriba. Quería que tenga mucha fuerza, mucho impacto, porque eso es lo que ella me inspiró cuando hablamos y cuando miré su Instagram. Así que, bueno, espero que guste. Bueno, vamos a ver qué dice entonces Gustavo, que va a comenzar a evaluar. Bien. Hola, chicas. Como va divino, divino. A mí me gustó mucho. Me dio como una especie de bad girl. Me da un poquito así vampiro. Vampiro glamoroso, obviamente. Me gusta la combinación. Y completó justo con la música. Y fue muy linda tu performance. Y, bueno, pudiste lucir muy bien. Yo voy a poner un 10. El primer 10, el primer 10. Me encantó. Vamos a ver qué dice Matilda Blanco. A ver, a ver. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias Matilda. Me volviste loca. Me encantó. Me encantaste la pasarela. Me encantó. Bueno, hoy es el momento donde Invasión B me encanta. Donde lo necesito. Donde lo pide. Me encanta. Es genial. Es genial por donde lo mires. Los guantes, lo que se ve, lo que no se ve. Esa capa. Me encanta. Gracias. Es un 9. Gracias. Es un 9. ¡Guau! ¿Qué va a decir Vero de la canal? Entonces, ¿qué tiene el voto secreto? Leo. ¿Estás mejor? Sí. Respiro ahora. Victoria, me morí con tu look. Necesito esa peluca. O sea... Causa dependencia. Necesito. Sí. Es lo más. Bueno, celebro lo que hiciste. Esto era lo que yo quería ver. Y la vi y dije... Sí. Te felicito, Leo. La felicito. Las dos son increíbles. Mi voto secreto. Gracias. Volvió, volvió la bebota. Vamos a ver qué dice Santiago. Victoria, bienvenida. Soy fan, fan, Leo, de este look. Me encanta. Gracias. Me gusta la parte central. Cuando salvemos esto un poco porque pensé que era mío básico y no es nada básico. Así que yo estoy fan. Para mí es un 10. Gracias. Bien, excelente. Vamos a ver qué dice Flor. A ver, Flor. Leonela, Victoria Molotov, me vuelve loca tu nombre. Ya me parece carísima. Cuando me lo mandaron, no solo me importa. Lo que sigue, la peluca la necesitamos todas. Por favor, que nunca falte el volumen. Tengo que decirte que esto es drag. Esto me identifica completamente. Y encima lo hizo una cis. No puedo creer, una mujer. Para mí es un 9. Gracias. Bravo. Flavio, que la tenés. Ahí se riquita, que ves todos los detalles. Me encanta, Leo. Tenés esas cosas que aparecés así y pegaste en el... Donde tenés que pegar. Está muy bien. Está muy bien el pensamiento. Me gusta que forraste la capita, el moño de atrás que le da esa cosa chic. Y adelante tiene esta locura. Y la verdad que para mí hasta ahora es el más completo de todos. Para mí es un 10. Gracias. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué dice nuestro bar? A ver, Fer. A ver, a ver. Victoria, Leo, nos seleccionaron a todos. Apareció, Victoria, apareció el drag en la pista, el show que estábamos esperando. Sos la primera que creo que cumple como las expectativas que todos queríamos ver hoy. Así que es un súper punto para arriba para las dos. Gracias. ¿Y Gerardo? ¿Gerardo Casas? Bueno, Leo, la verdad que la estética es hermosa, es un punto para arriba. Gracias. Excelente. Leo, ¿algo por decir? Muy feliz, muy agradecida y de verdad quería que ella pasara con el diseño, estaba ahí expectante. Victoria, sos una bomba. Gracias. Una bomba. Eso. Hermosísimo. Me trataron súper bien. Gracias, Aris. Excelente. Y nos queda Luis. Adelante, Luis, por favor, en este desafío. A ver, Luisito. A ver, vamos a ver. ¿Te tocó nada más ni nada menos que alguien que yo amo y que todo el equipo ama? Ella es BD. Que digan lo que quieran. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, Luis. ¿Cuándo llega el ABD? Sí. Mirá vos. Guau. Y este diseño de Luis. Fijate vos. Mirá. No. Guau. Que digan lo que quieran. Sí. Ahí. Bravo, 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 bravo. Hola. Hola, BD. Hola, BD. ¿Por qué me copias mis escotes, BD? Ah, viste, a ver quién me tiene mejor. Sos un ícono, sos un ícono, Andrés. Bueno, Luis, te escuchamos. Andrés, quise jugar esta vez con... Hay un pecado capital que es la banalidad que yo creo que a todos nos afecta un poco. Entonces lo llevé a este lado lúdico que puede ser por lo que transitan todas las chicas que son las operaciones estéticas. Por eso le hice este capsule con las marcas que hace el cirujano por donde va a reducir, donde va a poner las Lola, donde va a hacer la Lipo. Y aproveché eso porque también me daba el color. Es un capsule completo de pierna, guante, y hice este tapado en ese mismo... En ese mismo... que es como un camel, ¿puede ser? Camel. Sí, medio dorado. Sí. Champán. Champán. Vamos a ver qué dice Gustavo. A ver. Hola, chicos. Hola, Gustavo. Bueno, cuando la vi entrar, vi a la Pradón. O vi como Laura León de México, pero vi así de repente. ¿Laura León? No, 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 me mató. Qué sexy, ¿eh? Me mató. Todas come hombres, obvio. ¿Vis la verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Me gustó la propuesta. Lindo el color del tapado. Lo que contaste en imaginación, todo lo que creaste a partir de las líneas, de la marcación esa para las operaciones. Está buenísimo. Me gusta. Bueno, podríamos decir un 9. Muy bien. Muy bien, un 9. Seguimos con Matilda Blanco, que está seria. ¿Eh? Estoy seria. A ver. Me vino a la cabeza una producción de Steven Meisel en el Vogue Italia. Te amo, linda evangelista. Sí. Que tuvo que ver, bueno, con las cirugías estéticas, bueno, cuando estaba Franca Sosani, ¿no? Franca Sosani, sí. La gran directora del Vogue Italia, fallecida. Que tuvo, que fue, que hizo varias ediciones porque se agotó, porque hablaba de la cirugía estética puesta en una producción de moda. Me gusta, Luis, me gusta el tema, me parece diferente, extraordinario. O sea, que hayas traído un tema como, bueno, como esto, como la banalidad, me gusta. Me parece muy bien, está bien realizado. La combinación está buena. Diferente. Es un 8. Gracias, Matilda. Qué bueno, qué bueno, Luis. Empezamos bien. Empezamos bien, Luisito. Vamos a ver qué dice Vero. Hola, Luis. Hola, Verito. Bienvenida a lo que te extrañamos. Ay, sí, qué ganas de volver. Luis, apenas lo vi, me hizo acordar un poco a la película, la de banderas, la piel que habito. Sí, también. Que él le pone este cálculo. Totalmente. Totalmente. Y bueno, y hace una gran transformación. Hace una gran transformación. Sí. Literal la hace él, ¿no? La transformación. Entonces, después, bueno, vos te fuiste... Es parecido, pero creí que habías tomado ese punto de la película. No, no me lo decía. Me parece que tiene un pensamiento interesante, muy interesante, que tiene algo atrás del diseño. Así que, te felicito y te topo, Vedette, que la amamos todos acá. Sí, la amamos, la amamos. Así que, los felicito mucho a los dos. Mi voto secreto. Gracias, Vedette. ¿Qué dice Santiago Artemis? Amo a Vedette. Amo el pelo tipo Hollywood Style, número 30. Amo a la que es. Me gusta, me gusta, Luis. No sé si es un camino muy original, pero definitivamente Vedette la rockea realmente. Pero no es muy original, así que es un 7. Vamos a ver qué dice Flor. Luis, Vedette, Vedette, qué lindo verte, carísima. Qué placer trabajar, el año pasado trabajamos muy codo a codo. Sí, con toda la fantasía que pidieron. Me ayudaste muchísimo, gracias. Luis, a mí lo que me pasa, yo soy fanática del drag. Fanática, fanática, fanática. Y hay dos hermanas inglesas que ya hicieron esto. Y literal, me parece como, pero literal, hasta el mismo efecto. Entonces, la verdad que si es una inspiración ya se hizo. Y literal, no siento que haya nada modificado, salvo porque quizás con las caderas, pero literal, te juro. Y no me parece que esté para el certamen. Tengo que verlo porque no las conozco. De ese mundo no conozco mucho, pero si vos me lo decís, luego la googleé. Esto fue un tema que lo acordamos inclusive aquí, ni agarramos celulares ni nada. Vimos ya, porque ella también está en un tema que trata mucho la vanidrac. Entonces dije, ¿por qué no nos vamos por un tema banal? Como las operaciones estéticas y eso lo acordamos acá. Puede existir, porque en la moda ya hay un camino ya adelantado. Sí, pero no tiene que ver con la moda, tiene que ver con la literalidad de los cortes, de las flechas. Idéntico. Puede pasar, sí. Idéntico. Para mí, hoy es un cinco. Vamos a ver qué dice Flavio entonces. Flavio Mendoza. Luis Bedet, no te conocía así, por favor. Próxima revista, Solá Bedet. Lo estoy esperando. Claro. Y aparte me encanta porque no tiene tanta sombra y queda muy bien de maquillaje. La piel, amor, la piel. La piel. Bien natural, es mi pillón. Muy bien, muy bien, me encanta. Luis, sí, lo veo también, vi algo parecido en RuPaul, en una final, algo muy por el estilo. Pero igualmente a mí me gusta porque tiene como un pensamiento, tiene algo, dice algo. No está mal, pero vos tenés otra cabeza para poderle darle una vuelta de rosca a más. No me mata, pero está bien, está acertado. Es un siete. Gracias. Un siete. ¿Qué dice el bar? A ver, Fernando. Bedet, qué lujo tenerte en la pasarela. Yo tuve el honor de tenerte en la final. Te lo agradezco muchísimo. Y Luis, sí, es un tema que ya se vio, es un look que ya se vio, pero al menos me quedo por dónde te inspiraste vos y cómo lo explicaste. Eso me gustó. Así que voy a mantener la nota. Gracias, Fernando. Muy bien, vamos a ver qué dice el señor Gerardo Casas. Hola, Luisito. Bueno, Bedet, sabés que te amo. Mi corazón está siempre con vos, te adoro. Luis, me pasa que lo vi varias veces en RuPaul Drag Race, pero varias veces, incluso me llamó la atención que en el mismo concurso de RuPaul se repitiera. Entonces, como que volver a verlo ahora me trajo inmediatamente a eso. Ya me había llamado la atención en RuPaul. Lamento eso porque tendría que haber reformulado esa idea que para mí realmente está muy vista. El abrijo está muy bien hecho, voy a mantener la nota por eso. Muy bien, excelente, perfecto. Gracias, querida, gracias, Luis. Y ahora vamos con el bonus track fuera de concurso. Es el diseño de Juan. Adelante, Juan. Hola, Juancito. Y adelante, Lesex. Eso, 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 eso. Y a ver, a ver, a ver. Bueno, mirá vos. ¡Parabelloso! ¡Eso, bravo! ¡Y arriba, sí! ¡Guau! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Parece que somos armas mortales. ¡Hola, Lesex! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¡Qué maravilla lo que hiciste recién! ¡Qué fuerza! ¡Con todo! ¿Cómo estás, bien? Todo bien, tranqui. ¿Te gusta estar acá? Dando todo y más. Esto es increíble. La verdad que es fascinante. Bueno, me encanta. Bienvenida. De corazón, ¿eh? Muy bienvenida. Vamos a ver qué dice Juan. A ver cómo defiende. Me imagino que habrás charlado. Estuvimos hablando toda la noche. Estuvimos viendo para qué lado ir. Y quise ir por este lado más romántico y barroco en lo que es la construcción del vestido. Me lo imaginé yendo a una gala del Met o algo por el estilo. Y quisimos ir con este lado más romántico por afuera. Pero sí con toda la oscuridad por dentro. Drama en el pelo, sombrero, ojos. Y fuimos ahí combinando vinilo y, bueno, corsetería. Ahí la vemos. Muy bien. Vamos a ver qué dice Gustavo Moro. Bueno. Hola, chicos. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bien. Lo primero que me llamó la atención cuando la vi fue los dos mundos que tiene. Lo oscuro, lo claro, la polaridad. Sí, bien opuesto. Y después no sabía en qué situarlo, en qué escenario bajo, qué consigna artística, ¿no? Claro. ¿Vos en qué la pensaste, por ejemplo? Yo la pensé en gala, no la pensé. La gala del Met, lo que dijiste. Sí. Yendo a recibir algo, a ver un premio. Bien. Me encanta lo que han generado y está muy lindo. Te felicito y te deseo lo mejor. Y felicitaciones. Muy bien. Vamos a ver qué dice Matilda. Bueno, buenísimo. Bienvenida. Les ex. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, diferente. Quizás se hubiese hecho un cambio en los largos, pero me gusta como esta posibilidad de mezclar estos dos mundos. La gala, la oscuridad, el brillo, el drama. Así que está muy bien, está bien, Juan. Y bueno, hoy quiero desearte lo mejor. Lo mejor. Gracias, Mati. Fue un placer conocerte. Para mí también. Y lo mejor que puedas diseñar, que puedas hacer lo que a vos te gusta, que seguro este ha sido un gran punto de partida para vos. Sí, un gran camino, un gran camino a haber pasado por acá y creo que se abren puertas enormes. Bueno, que siga entonces. Sí, sí, sí. Un abrazo enorme. Vero de la canal. Bienvenida a Lexex. ¿Cómo se pronuncia? Lesex. 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 Juan, bueno, nada, la verdad es que con respecto al diseño me sorprendiste. Me gusta lo atrevido que fuiste en las combinaciones de texturas. Es difícil trabajar el vinilo, le hiciste los guantes, esa polera, el estilismo, nada. Está como vos, Santi, encorsetado. Yo estoy así, ya no respiro. Estoy normal. No, divino, divino, divino. Te felicito, te quedó muy bien el traje. Y fue un placer conocerte. Tenés una calidez humana, una calidez de persona y muchos valores. Que eso es lo más importante que puede tener un ser humano y sobre todo en la vida. Eso te abre todas las puertas. Así que creo que es de acá para adelante y lo que necesites, sabes que contás conmigo. Gracias de corazón porque me has hablado en momentos muy puntuales, dando consejos. Y la verdad que me hizo muy bien. Fue de corazón, lo sabes. Gracias. Muy bien, Santiago. Les ex, bienvenida. Juancho, la verdad que me regusta porque pasó, me encantó la falda que hasta con la delga, con la liviana que es la tela, pudo hacer un borderline, un polizón. Sí, 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 está guay. Con una tela tan liviana. Y cuando salió la prolijidad del corset en una noche, o sea, las sogas. Mirá que yo bozo a la chica corset acá. Hizo el curso, hizo el curso conmigo. Hay que decirlo. Una pena porque hermoso. Y aparte te digo, no sé, vos que sabés cómo estaba entrelazado. Sí, estaba muy bien pasado. Muy bien logrado. Y me encanta el styling con el sombrero. Pero nada, te voy a extrañar, Juancho. La verdad que sos un genio. Muy simpático y muy humilde a la hora de recibir las críticas, que no es fácil. Y lo más importante es que nos seguimos en Instagram. Gracias, Santi. Es un copado. Ay, Santi, es un copado. Bueno, flor de la fe. Les ex, Juan. Qué lindo que te despidas con algo así, Juan. Gracias. La verdad te felicito, te felicito. Y nada, la verdad que me gusta, me gusta el contraste, me gusta la prolijidad. Mucha prolijidad. Gracias. Así que te deseo lo mejor, Juan. Gracias, Flor. Un placer. Vamos a ver qué dice Flavio. Les ex, divina, divina. Yo no voy a hablar tanto del vestuario, ya lo dijeron todos mis compañeros, voy a hablarle a él. Yo creo que sos un tipazo, tenés un corazón hermoso, se nota, eso, la gente se da cuenta. Y lo que necesites es el momento donde tenemos que ser solidarios con todos. Así que cuando yo tenga una obra de teatro, tenga que hacer vestuario y vos necesites algo, contá también conmigo para lo que sea. Porque de verdad es el momento, creo que los seres humanos nos tenemos que ayudar entre todos. Es el momento de ser solidarios. Y yo sé que vas a llegar muy lejos. Muchas gracias. Así que te deseo lo mejor. Te queremos, Juan. Muchísimo. We love you. Gracias, Juancito. Gracias. Gracias, Lesec. Y gracias, Gustavo Moro. Por favor, es un placer haberte tenido acá esta tarde en corte y confección. Muchísimas gracias a usted. Un beso enorme. Me pongo para acá. Quiero agradecer nuevamente a Carlitos Kerr por el vestuario. Muchísimas gracias. Acá mirá, como se te ve la pierna, ¿ves? Te puedo pedir algo, Gustavo, cuando termine la pandemia nos juntamos porque tenemos mucho para hablar. Por favor, a mí me encantaría con todos charlar. Dale, nos juntamos a comer. Gracias a la producción. Un placer enorme y los voy a extrañar porque se falta poquito. Pero te vas desfilando, ¿eh? Me voy a desfilando. Dale, con toda la música. Ahí vamos. ¡Eso! ¡Eso! Enorme, Gustavo Moro. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Bueno, Andrea, la verdad que fue muy difícil el día de hoy. Pasaste por... ¡Ay! Tantas emociones. Es tan difícil porque para esta altura del certamen, cuando se va un participante, que estamos tan cerquita de la gran final, pero lo hiciste genial, porque la verdad que yo sé que vos tenías ganas de tirarte, a llorar y no lo hiciste, mantuviste ahí como el estilo. Quiero decirte que sos una gran conductora argentina, ¿eh? ¡Qué suerte que pasó el fin de semana! ¡Qué suerte que pasó el fin de semana y estás más descansada, entonces todavía el pase! ¡Vamos, Andrea! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Claro que sí, Andrea, querida! No sabés lo que valoro que me lo digas, lo que valoro que me lo digas. Realmente, gracias mi amor, hermosa. Sos increíble, sos increíble. Bueno, muy bien. Están los participantes. ¿Qué cuentan los participantes? ¿Cómo está Luis? La votación la rompiste, Luis. Tenemos que hablar de eso. Sí, en la votación agradecido. Principalmente, primero a mi familia, luego a todo el público que me apoya desde sus casas, a mis vecinos, a mis compañeros, a todos. A la producción, a ti, Andrea. Gracias, Corozo, muchas gracias. Y bueno, ustedes saben que ya falta muy poquito para que termine y ya vamos a... Son cinco. Van a quedar cuatro finalidades. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Entonces, cada desafío, Matías, Leonela, que yo sé que tenés muchas ganas de quedarte, Leo. Sí, todas. De ser finalista. Estabas muy nerviosa el otro día, el viernes. Muy, muy, muy. Y estoy súper agradecida. Así que con mucha pila, ¿no, Matías? Con todo. Sí. ¿Te asustaste recién, no? No, un poquito. Javier. Yo sí. ¿Vos te asustaste? Yo sí, como para no asustar. Sí. Bueno, bueno, pero lo van a defender trabajando, Lena, ¿no? Obvio. Por supuesto. Así es. Por supuesto, es nuestra única herramienta. Exactamente. Van a diseñar hoy, inspirándose en ellas, las hermanas Kardashian. ¡Ay! Y la excéntrica Paris Hilton. Qué personajes, ¿eh? Qué personajes ellas. O sea, me imagino, a ver, quiero saber qué concepto tienen sobre los... Por eso quiero ver los trabajos de ustedes. Porque a veces pasa que mujeres tan voluptuosas, tan ajustadas, tan fuertes. A veces yo no sé si al diseñador es algo que le copa hacer, sino ustedes me van a contar eso, ¿eh? Cuando vayan pasando. ¿Les parece? Muy bien. El clan Kardashian está formado, ahí las vemos, por seis hermanos. Y su excéntrica madre, la conductora Kris Jenner. Es una familia que está rodeada de lujo, fiestas con famosos y, sobre todo, escándalos. Mirá qué bien, ¿eh? Escándalo. Es un escándalo. Muy bien, Martín. Kim es la más famosa de las hermanas Kardashian, ya que era muy amiga de la millonaria... Millonaria debe ser, potrillonaria, no sé qué debe ser. Paris Hilton. Sí, claro. Kim Kardashian saltó a la fama cuando su ex novio puso en venta un video teniendo relaciones con ella. Kim lo demandó consiguiendo un arreglo de cinco millones de dólares a su favor. Tomá pa' vos. ¿Me querés hacer lío? Paga. Kim es multimillonaria gracias a sus propias líneas de belleza y perfumes, Chloe. Tiene su propio negocio de jeans exclusivos, ¿viste? Que deben ser unos jeans, yo me los imagino. Nunca tuve uno en mano, pero debe ser muy ajustado, ¿no? Sí. Deben ser, este... A su estilo. De la marca. El propio negocio, entonces, de jeans exclusivos. Y Kourtney es una influencer del mundo de la moda. Kendall es modelo de pasarela internacional. Y Kylie es la magnate del maquillaje con una fortuna de más de mil millones de dólares. Mirá cuántas las Kardashian, ¿eh? Son una familia de glamour, excentricidades, igual que Gaby, y escándalos. Y humildes. Igual que Gaby. Que hipnotizan al mundo entero. Bueno, ahí está. ¿Les gusta el desafío? Sí. Encanta. Sí. ¿Descansaron un poquito el finde o trabajaron mucho? Cuéntenme la verdad, Kio. Trabajamos. Trabajaron mucho. Las dos cosas, también dormimos. Dormimos. Lena, las chicas... Yo descansé. ¿Las chicas te ayudaron con todo? No, estaba en casa de papá, pero ayuda. Ah, bueno. Igual estabas ahí tranquila. Sí, descansando. Perfecto. Y Luis, todo tranqui. Descansaste un montón. Genial. Ahí tira todo ella. Vamos a ver ellas que son tan extravagantes, porque viste que tienen un reality. Sí. Pasa de todo. Mirá. A ver. A ver. Kim y el clan Kardashian llegaron a la fama con sus reality shows, las revistas de chismes y sus múltiples matrimonios, consiguiendo tanto dinero como para llenar un camión. Recuerden que esto representa 62 años recolectando. No es que sucedió de un momento para otro. Les daré un pequeño tour y terminaremos aquí con las carteras. Tantos de los accesorios que ven por aquí los he tenido por mucho tiempo, incluso décadas. Esto es lo que uso cada día de mi vida. Te diría que es mi primera parada. La ropa deportiva es la más cómoda y muy favorita. De acuerdo con Forbes y Celebrity Network, Kim Kardashian tiene una fortuna estimada de 350 millones de dólares, ganando 80 millones cada año. Eso es 1.5 millones de dólares a la semana. O sea, 220 mil dólares al día y más de 9 mil dólares por hora. Hoy en día el imperio de Kim incluye una línea de cosméticos, tarifas de apariencia personal, salario de televisión, una línea de ropa, productos para perder peso, perfumes, promociones minoristas y más. Kylie nos ha dejado claro que su colección de calzado es absurdamente privilegiada. Pues entre sus marcas de preferencia encontramos Tom Ford, Stuart's Waitsman, Manolo Blanick, Givenchy, Saint Laurent, Christian Nubotin, entre otras. Chocolates, 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 Chocolates. Now take another shot, consider it a gift, and ain't no designated travel, we can get a lift. Now gonna sip you some more sips while I buy up this draw slip, load this joint, get the glow sticks. Chocolates, Chocolates, Chocolates. Ahí la discusión comenzó por un comentario que Kim realizó acerca de la falta de ética profesional de Kearney y Kylie, ya que esta última acababa de cancelar su participación en un evento sumamente importante debido a una infección de garganta, contratiempo que acabó provocando que su representante, es decir, mamá Kris Jenner, recurriera a Kim y le ofreciera 400 mil dólares en efectivo a cambio de que se subiera esa misma noche a un jet privado y volar hasta París para sustituir a su hermana pequeña. Ella, sin embargo, rechazó la oferta. Bueno, como ven, son chicas muy concentradas en lo espiritual, en los valores de la solidaridad, siempre que el otro se sienta bien, ¿no? O sea, son chicas que han cultivado eso realmente. Vamos a ver París Hilton. ¡Uh! Mírala, 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 mírala a París Hilton. Uy, a ver. Ella es una empresaria, autora, modelo, actriz, diseñadora y cantante que saltó a la fama cuando se filtró un video suyo cuando tenía 18 años. Sí. Proviene de una saga familiar de empresarios exitosos y los Hilton que le ha permitido vivir entre... ¿Viste los Hilton, no? Los hoteles, ¿saben, no? Sí. Lo que estamos hablando. Que le ha permitido vivir entre lujos toda su vida. Empezó a modelar cuando era niña y a los 19 años entró a la agencia de modelos de Donald Trump. ¿Mirá? Su fama llegó con el reality show La Vida Simple que co-protagonizaba junto a su amiga de la infancia, Nicole. Muy bien, participó en varias películas y series y como cantante de todo eso. No se privó de nada. Esto la ha llevado a ser un rostro habitual en las noches de Ibiza, donde normalmente trabaja como DJ. En el 2007, después de permanecer presa por exceso, se convierte al cristianismo. Muy bien, es un ejemplo de la celebridad que se eleva a la fama. No por su talento trabajo, sino por su riqueza heredada y estilo de vida controvertido. Digamos la verdad, porque todos podemos hacer cualquier cosa, pero todos lo podemos hacer mal. Digo, París posee una fortuna de 1.300 millones, quizás hable de envidia, no lo sé. Que según ella, son frutos de las elevadas ventas obtenidas por sus 14 fragancias y su música y otros trabajos. La cuestión es que son maravillosas, porque evidentemente tienen una vida muy a su gusto. Yo me imagino que ellas, yo quiero ser millonaria, persiguieron y lo lograron ser famosas, conocidas. Creo que hay una Barbie. Es una Barbie, si la mirás, es una Barbie ella, realmente. Ella es, mirá, quiero que veas esto, la excéntrica París Hilton, mirá. A ver... Hey, París, ¿cómo se va? Bien, bien. Bien, bien. En una entrevista en el 2011 con Pierce Morgan, París Hilton reveló que nunca logró escapar de su video sexual del 2004, One Night in Paris. People assume, oh, she's a slut, just because of one thing that happened to me. En una grabación del 2012 obtenida por A Radar Online, se la puede escuchar en una aparente diatriba homofóbica. Hilton intentó legitimar su fama apareciendo en una serie de películas cuestionables. Su primer papel protagónico real fue en La Casa de Cera en el 2005, que obtuvo un 25% en Rotten Tomatoes y le valió a Hilton el premio anual Golden Raspberry a la peor actriz de reparto. Aunque nunca alegó ser la mejor cantante, bailarina o artista, París Hilton se merece unas felicitaciones por al menos intentar irrumpir en la escena musical también. Su álbum debut fue lanzado en la cúspide de su popularidad, pero no llegó a la cima de las listas de éxitos como algunos esperaban. La relación de Hilton con Kim Kardashian también pareció arruinarse luego de que The Simple Life terminara. Kim una vez fue considerada simplemente como la amiga de Hilton. El estatus en su amistad cambió cuando Kardashian se convirtió en un nombre muy popular. Tras copiar una jugada de Hilton y crear su propio video íntimo, Kardashian y toda su familia lanzaron Las Kardashian, un reality show que hizo que The Simple Life pareciera para niños. Oh, it's on. Siempre estuve adelantada a mi época y ahora que lo pienso, siempre me encantó ser una pionera. Muy bien, a partir de este momento solo tienen 10 minutos y por supuesto no los voy a dejar solos porque llegó mi amigo, alguien que ustedes saben que yo quiero muchísimo y él es el jefe de taller, el titular, el legal, Fabián Paz, adelante. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola Fabi, ¿cómo estás querido? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo, sí, relajado, haciendo cositas, fotos. Quiero decir que es muy linda tu línea de... Accesorios, muy bien. También tenés bolsos, tenés mochilas. Tengo bolsos, mochilas, riñoneras. Las riñoneras son increíbles, son muy cómodas aparte. Esto es ideal para viajar, para todo. Y te hace sentir segura cuando caminás. Tal cual, porque no te lo pueden sacar, nadie te puede meter la mano. Exactamente. Así que bien, ¿eh? Bien, muy bien, sí, estoy contento. Te felicito por tu emprendimiento. Muchas gracias. Me encanta esto de la remada, ¿no? Que hay pandemia y uno dice, bueno, yo me la cerro igual, salgo adelante. Creo que es un momento para reinventarse y hacer un montón de cosas, ya que uno tiene tiempo libre y en vez de ocuparlo en pensar calamidades, como todo el mundo piensa cosas negativas, ir para adelante. Exactamente, esa es la idea. Y como jefe de taller, ¿a quién vas a ayudar primero? Porque no sé lo que van a hacer los chicos. Y no sé, yo empezaría, me parece, por Javi, que es el que viene más bajo, ¿no? Dale, empecé por Javi. Vamos a empezar por acá. Javi, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Me voy unos días y estás en el desafío de eliminación. Pero les encanta llevarme al desafío de eliminación. Bueno, hice un vestido bien Paris, esos tipo pañuelos con escote, tipo agua delante y atrás. Y para también traer un poquito de la Paris, esta Sport que está en su casa, con traje conjuntito de jogging, hice una chaquetita, como corte de jogging, con los bolsillitos al frente, pero le hice detallecitos como de lujo, digamos. Hice unos accesorios pegados. ¿Te tenés fe en este? Sí, me tengo fe. Bueno, yo también. Gracias. Vamos, Javi. ¿Cómo te va, señor Luis? Felicitaciones. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Me tocó Kim. Sí. Hice un vestido de... Apretada. A Kim le encanta la silueta, como bien marcada. Que esa es la silueta. Ya cuando vemos esa silueta sabemos que es Kim. Sabes qué es esa, sí. El largo sobre el tobillo, ajustada, cuello polera. ¿Y le pusiste tu magia? Sí. Me dieron esta malla metálica. Ajustado, a mí me encanta también. Vos sos muy Kim. Sí, re. Me dieron esta malla metálica, la corté toda en tiras y armé como una especie de accesorio, un peto que... Sí, que ella también usa eso, ¿no? Para las galas del mes y todo, se ponía como cosas muy cargadas. Sí, usa como esa fantasía. Está buenísimo. Ojo, Andrea, oye, varios de los vestidos, yo que vos, les gano de mano a todas. ¿Sí? Sí. ¿Son todos míos? ¿Listo? Ya lo dije. No, porque viste cómo es acá, que enseguida vuelan, vuelan. Son míos todos. Antes que entiendo. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a ver el estilismo. ¿Le diste algunos tips? Sí, más o menos acordamos. El maquillaje, los zapatos, el pelo. Bien, genial. Leo. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Leo, la rubia. ¿Qué tal? ¿Viste? Sí. Bien, me tocó también Kardashian, así que me inspiré mucho en Kim. ¿Qué es? Porque son todas muy diferentes en realidad. Creo que el icono es Kim, pero después hay otras que no son tan como ella. Exacto. Sí, sí, me inspiré mucho en ella. Voy por una silueta de un vestido bien al cuerpo en este tono. Lindo seré que hagas una túnica acá. No, no hay túnica. Sabés que te iría muy mal, ¿no? Obvio. A no ser que abajo esté con algo. Me molas. Claro, tal cual, tal cual. No, pero creo que va a estar bueno, que va a gustar, espero. Esperemos. Vamos a ver, esperemos que sí. Ay, Matías, ¿qué hará? Matías, ¿cómo te va? Qué expectativa, a ver. ¿Cómo estás, Fabi? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo venimos con este desafío? Bueno, me tocó Kim. ¿Este te gusta este desafío? Me encanta. Porque le hay que preguntarle si le gusta, porque viste que algunas cosas, no, le hace miedo así, puchero, no le gusta y después así te va. Pero este me encanta. ¿Y cuál de todas? En Kim. Mirá qué raro, yo hubiese jurado que ibas por Kendall. Porque en Landon me tocó Kim y me inspiré como en su línea, en lo que ella hace con el make-up, que es el famoso contouring. Bueno, y eso hice en el cuerpo, en una silueta como adherente, dibujé como una silueta, la silueta Kim. Te puse tus recortes. Te puse también mi magia, obviamente. Y es como, viste que ella tiene como esta onda de... ¿Qué no tenés aguja de margen? Enfondada en un látex, que parece que me encanta. El látex es súper tendencia, además. A mí el que me da mucha impresión es ese látex rosado tipo chicle. Eso me da impresión. No, está buenísimo. Por eso digo, me impresiona. A mí que hace un desafío todo de látex. ¿Sí, no? ¡Ay, sí! ¡Qué divertido! Abriremos con Gaby. Hay que conseguir el látex. Sí, re. Mirá que viene la mafia del látex. No, no, no. Está bien, todo lo que puedo. Hay todas las mafias ahí. Así que bueno, nada. Bueno, me encanta. Ahora lo vas a ver. Bueno, espera, mirá, Fabi, porque le quiero mostrar el pupito. Enseñame el look. Mirá lo que es este lookazo de hoy. ¿A ver dónde? Del día de hoy. Ah, güey. Epa, ahí, mirá qué lindo. Si así arranca la semana, el viernes, agárrate. Ahí está, donde lo pueden ver, en arroba politina. ¿Te parece que vamos a un pequeño corte mientras terminan ellos? ¿Sí? Ya venimos. Eso, sí. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro jurado. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Matilda Blanco. Buenas tardes. Vero de la canal, Santiago Artemi, Flor de la B, Flavio Mendoza. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué hicieron el fin de Flavio? Yo hice tortas con mi hijo. Qué rico. Ay, Dios, qué rico. ¿De qué hiciste? No, de vainilla y después le agregué dulce leche, crema. ¿Viste? No puedo con mi hija. Me imagino las cosas que te dirá Dionisio. Sí, no, le encanta, le encanta. Agarra, agarra y quiere hacer. Así que nada, me pongo en repostero los fines de semana. ¿Vos qué hiciste, Flor? Yo descansé una lasaña tridimensional. ¡No! Porque yo le dije a mis hijos del viernes, el fin de semana voy a estar en la cama, ¡no me vengan a molestar! Y sabés, el sábado, toda la semana me pidió lasaña, entonces me dice, yo sé que no teníamos que molestar, pero vos me prometiste que iba a hacer lasaña, ¿y qué hizo la mamá? Lasaña. Y debe ser muy rica, porque si te la están pidiendo... Pero no sabés, le estaba contando a Flavio, estoy mejorando la receta, cada vez dale mejor. Qué rico, qué rico. Porque si vamos a comer, que sea con... Con todo. Con todo. Con calidad. La bellameta, manteca, harina. Todo, todo, todo. Calórica mil por mil. El fin de semana que viene, tupper manda. Te mandé tupper. ¿Y vos qué hiciste, Santi? Yo me relajé dibujando un hotel divino, creando, creando, creando. Nada más que crear. Me encerré a crear. Hermoso también, divino. Qué bien. Inclusión, drawing, design y fashion. Vos, Vero, con esa familia hermosa que tenés. Sí, pero te digo que casi no la vi a mi familia hermosa, porque el sábado estuve todo el día dando los cursos de cosetería. Qué bueno. Así que estuve todo el día con eso. Y el domingo también estuve trabajando, así que nada. Amo ese corsé que tenés puesto. Ay, qué bueno. Ay, amo. Y está pintado a mano. Está pintado a mano y es un cuadro de dónde es. Es Boucher, que yo soy fanática de Boucher porque era el artista de la corte y tenía una calidad increíble en sus pinturas, así que nada. Ahí está, escucha. Ahí está, es hermoso, hermoso, hermoso. Estás divina, André. Gracias. Te queríamos decir eso, que estás rígida. Estás muy lacrua. Muy lacrua, divina, divina. ¿Qué color es ese? No es colorado, no es no. Es como coral, ¿o no? Como coral, ¿no? Es como naranja saturado. Tienes fuerza, tienes mucha fuerza. Y vos, Mati, quisiste el fin de... ¿Y yo qué hice preparando mi charla de la semana que viene con la moda a tu favor? Que, bueno, si quieren estar pueden escribir a mi Instagram, a la roba Matilda Blanco, con la moda a tu favor, que es un Manamasterclass de imagen personal. Y preparando eso y con los cursos también. Trabajé todo el fin de semana, de lunes a lunes. Mis hermanas hasta luego. A la hora que todo esto pase para que podamos ir al interior, a las provincias, a mostrar nuestro trabajo, a hacer giras, todo. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Fabián Paz estuvo chusmeando. ¿Qué podés ver? ¿Qué podemos, digo? ¿Qué podés adelantar de lo que viste? No, me parece que este desafío les gustó, así que le pusieron onda. ¡Adelante, Javier! Hola, Javi. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo va? A ver, Javier, qué sorpresa traes hoy. Viste que la última vez que te dijeron, bueno, pero ya no nos sorprende que se saquen. A mí me encanta. Pero no sé, vamos a ver qué hiciste. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, con toda la fuerza, se viene tu modelo, Paris Hilton. Inspiración. ¡Vamos! Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, bueno! ¿Cuándo llega Floppy Tesouro? Mirá vos, Floppy. Es Paris Hilton, ¿eh? Es Floppy Hilton. ¡Bárbaro! ¡Muy bueno! ¡Bravo, bravo, bravo! Y este modelo de Javier. Bien por Floppy. ¡Buenísimo! A ver, Javier. ¡Hola! Mira nada más ni nada menos que Floppy Tesouro, la modelo. ¡Bravo, bravo! Un placer estar acá, André. Muchas gracias. Te juro que creí que eras Paris Hilton. O sea, me re confundí. Yo me la creí por un segundo. Sí, sí, sí. Qué lindo sería, por otro lado. Sí, y cambié. Y me gusta jugar. A mí me dijeron, Gaby me dijo, el productor enmascarado me dijo, sos Paris Hilton. Y bueno, vamos a jugar a que soy Paris Hilton, obvio. Totalmente. Hay que lookearse, hay que divertirse. Así que Kenny Salacios me dejó divina. Vos sabés que yo soy muy amiga de Paris, porque a ella le gusta que le digan Paris. ¿Paris? Y me dijo, bueno, ahora que termina corta y confección, te venís. Claro, claro. Le dije, sí, así que nada, me dejó un lugar ahí en su castillo, así que voy, voy a ir. Perfecto, te espero, te espero. Estoy muy contenta, muy contenta. ¿Me esperás? Te espero, obvio. Obvio, lo que sí, se confundieron y me traje el perro de Kim. Porque el mío es un chihuahua, no sé, es un monoc. Fue terrible lo que pasó ahí. Mirá cómo quedó aparte, pobrecito, en el piso. Mirá, fíjate la posición del perrito. Ah, bueno. Es DJ como yo. Claro. Está enojado, ¿no? Siempre tan impecable. ¿Cómo te cuidas, Flo? ¿Qué tesoro? Ah, sí, a mí me gusta mucho entrenar. Vos sabés que yo comparto todos mis entrenamientos con mis cilindoras. ¡Qué voluntad! Sí, porque creo que hay que estar activa, que hay que mantenerse en movimiento. Es un momento para uno. Sí, totalmente. Y aunque estamos en cuarentena, obviamente hay que hacer gimnasia. Yo siempre digo que la gimnasia ayuda mucho, no solo con el tema del físico, sino también con la salud. Así que yo comunico mucho ese tema. Me parece que hay que entrenar, mantenerse en forma, comer saludable, pero a veces tenemos ganas. Sí, obvio. De comernos una piecita, una pasta. Entonces, ¿qué hago? Un gran complemento que me ayuda mucho es el Satial Food. Se lo pongo a todas las comidas que tienen harina, inhibe los hidratos. Para mí es una gran ayuda y un gran complemento. ¡Satea el food! ¡Qué bueno el Satial Food! Sí, yo también lo uso. ¿Qué quiero contar? Y Fabi, Fás también. Por supuesto. Sí, consulté con el médico. Ni hablar. Tienes que consultar siempre, porque es algo súper natural. Se vende en farmacias, o sea, está avalado por esa gota. Pero realmente, siempre por las dudas, ¿viste? Por alguna cuestión, pero no sirve. Hay que consultar. Yo lo llevo en mi cartera de Satial a todos lados. Y lo importante es el movimiento, fundamental. Fundamental. Pues si la gente no tiene ganas de hacer gimnasia o con pesas o lo que sea, que baile, no sé, que cambie algo. Sí, que busquen actividades que le gusten. Una vuelta a la manzana. Una vuelta a la manzana. A veces, mirá, te digo, pones música y bailás, estés donde estés, y la endorfina te ayuda mucho al estado de ánimo. Eso importa. Coincide, hay que liberar endorfinas. Bueno, querida Paris, nos encantaron tus secretos. Vamos a ver qué dice Javier. Bueno, buenas tardes. Hola, una diosa y hermosa y buena onda. Súper. Bueno, yo quise fusionar. Para mí, de Paris hay dos Paris que son icónicas. Una es la Paris de entrecasa, que anda siempre con esos conjuntitos de jogging, de bolsillitos. De fisicature. Eso. Siempre él tiene... Y la Paris de los 2000, que salía con esos vestiditos que eran tipo pañuelos, agua, así, escote agua y espalda agua. Así que hice esta chaquetita, que le hice todos estos apliques a mano, que son boquitas y corazones, que son bien icónicos, con los bolsillos como las de jogging, de complemento del vestido que para mí es súper 2000. La que usa más jogging sería la Paris. Ahí viene la Paris. La Paris y la Paris la que está más elaborada. Sería una cosa así. A mí me encantó. Bueno, muy bien. Me encanta esa cosa. Divina. Mirá la cantidad que hice. Son perlas y strass. Les aviso que son todos para mí. Gracias, chicas. Vamos a ver. ¿Qué dice Matilda Blanco? Muchas gracias. Bueno, bienvenida, Flopi. Muchas gracias, Matilda. Javi. Mati. Tristez. No. Paris, tristez. ¿Qué? ¿Qué es ese vestidete? ¿Qué tristez? Tristez, tristeza. ¿Pero por qué tristeza? ¿Por qué? ¿Qué es ese vestidito obvio que con el buche para adelante, que la parte de adelante le queda más larga de atrás porque le hace peso el género, mal cortado, mal terminado? Pero menos creatividad que un sofá. ¿Qué es esto? No. Pero yo quería que la veas a Paris. Para ver la Paris te traigo... Pero que la estoy viendo atrás en el video que me pone la producción. Pero igual es un vestido icónico de Paris. ¿Eh? Es un vestido icónico de Paris, este tipo de vestido. ¿Vos pensás que estás haciendo algo icónico? ¿Icónico? No. No, no, no. ¿Vos sabés lo que quieres decir icónico? Paris Hilton tiene un par... Sí, Paris es icónica, pero ese vestido no lo es. Bueno, es igual a una foto de Paris que es una de las más famosas. Bueno, no, yo creo que no. La camperita, bueno, está linda, está bonita. Tampoco es que sí. A ver, el desafío dice... Está linda. Está linda. Está linda. París Hilton. Está linda. Quiero que lo veas. ¿Qué? No, convencerte sé que es imposible, pero quiero que lo veas. A ver, lo estoy viendo, si lo estoy viendo. ¿Lo ves? Pero no, no, realmente no me pasa nada. A ver, bueno, listo, ya está. Si no me dicen que este es el desafío a Paris Hilton, esa campera no corresponde a nada. No es que es... Ah, sí, la reconocí, fantástico. ¿Qué tendría que haber hecho? Tampoco te veo a vos... ¿Qué tendría que haber hecho, Mati? Mirá, yo no estoy para decirte lo que vos tenés que hacer. Pero, ¿y entonces cómo es eso? No, y vos a terapia vas a tratarte, ¿no? Que el terapeuta te diría cómo mover tu vida, mi tesoro, ¿entendés? ¿Vos sos mi terapeuta? No, es así. No, no, no. Ah, estoy en terapia. Aprovecho este momento para... Eh... Cuatro. Ah, gracias. Opa, la, 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 nena. Qué difícil. Bueno, vamos a ver qué dice... Vero de la canada. Termina. Hola, Flopi. Hola, Vero. Qué linda que sos. Gracias, mi amor. Aparte es un placer siempre escucharte. Gracias, muchas gracias. Muy histriónica. Javi. Eh, a ver, ¿qué me pasa? Creo que es como que la palabra, viste que ya hay una palabra que utilizo, que es correcto. O sea, sí, está cumplido el desafío, pero esta instancia del certamen, lo que nosotros esperamos, o por lo menos, bueno, voy a hablar por mí, es que creo que es favorecedor para vos esto, ver más diseño. O sea, la inspiración es París Hilton, genial. ¿Qué le harías vos a París Hilton? No, no copiar un vestido icónico, como vos decís, de París Hilton en una foto, en un hotel o donde fuera. O sea... Yo te entiendo, pero yo ya atravesé por un montón de situaciones en las que hice lo que yo le pondría y me dijeron que no veían el personaje. Pero no importa, vos seguítela jugando, porque eso es lo que va a hacer que vos trasciendas como diseñador. Está bien, Vero, pero es eso que va ya casi todas las eliminaciones. O sea, yo un montón de veces hice eso, y es lo que me motivó un montón de veces. Pero bueno, hoy preferí ir a lo seguro y decir, bueno, agarro un vestido icónico de París y lo hago. Ay, va a llorar. Qué maleducada que sos, Matilda, ¿eh? Ya llora. Sos maleducada. Yo solamente digo lo que estoy escuchando. Yo te he visto llorar y no me río de tus angustias. Porque son sinceras mis lágrimas. Sí, justo. Bueno, continúo. Sí, porfa. A mí me hubiese gustado, y te invito a hacerlo, la decisión es tuya, que en estas semanas que quedan, que ya no queda tanto, empieces a mostrarte vos como diseñador y no importa. O sea, no pienses en la nota, no pienses en... Mostrarnos vos tu arte, ¿sí? Porque también te vas a mostrar... Esta es una oportunidad para que toda la gente te vea. Entonces, yo creo que tenés que ir por ese lado. Porque sé que podés, tenés talento, he visto cosas divinas tuyas. Esto está correcto. La camperita, el bordado, es lo que más me gusta. Sí, aburro un montón. Mi bote secreto. Gracias, Vero. Vamos a ver qué dice Santiago Artemis. Bienvenido a ti. Con alegría y feliz siempre. Ah, sí, yo siempre. Feliz de estar acá. Me encanta. Feliz. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias a los productores que nos dejan estos desafíos divinos. De tener a Paris Hilton y los Kardashians. Bueno, a ver, Hilton's World. Me pasan dos cosas. Me pasa que este vestidito que es el clásico del 2001 cuando yo estuve 18, color silver, se vio un montón. Y es cierto, digo, está bueno que vayas por ese camino si te gusta, pero tenés que darle un toque de Javier. Digo, el vestido buche, está bueno, está correcto, pero ya se vio. Y si queremos que eso no nos pase de, ah, ya se vio, tenés que meter un poco de tu impronta. Después la campera es re Paris. Yo la veo a Paris con eso, pero si querés por ese lado, yo te hubiera pedido un pantalón, una ironía con el Starbucks en la mano, medio como el auto, que veía una joda. Lo hice. Lo hice. Hice el jogging de plush. Lo que pasa es que Floppy por ahí, para sacárselo, no había algo. Era incómodo tener que sacárselo. Claro, había un cambio que era un jogging con la... Perdón, Javier, para defender también tu trabajo, había dos cambios. Me encanta, Floppy. Una vez, sí, sí, voy a defender a Javi porque trabaja un montón. Era un jogging con esto y después la idea era que me quede en vestido, pero bueno, no había un biombo donde cambiarme y no... Claro, ya pensaba que iba a ser muy incómodo tener que sacárselo. ¿Cómo me sacaba con la sandalia la roya? De cualquier forma, esa cosa de efecto de me saco y cambio, tal vez creo que hasta mi opinión, no creo que era tan necesario, porque si vos te enfocabas en el tracksuit, shoes y couture del que yo usaba clásico de todos los colores... Ah, si te enfocabas ahí, sí. Ahí seguro que sí. Ahí ya la veía. Digo, ya te la veía. Si yo me iba para el lado, el conjunto de plush es un recamino, como este camino, pero como mezclaste los dos, que está bueno, pero no hay un pensamiento de ningún lado, nos quedó a medio camino. Pero yo sé que vos podés para más, entonces que te adoro. Es un 7 porque entendiste, aunque sea para elegir. Muy bien, gracias. Fabián Paz, ¿qué opinas? Muy bien. Primero, Floppy, bienvenida, sos una bomba. Gracias, Fabián. Amo los Floppy Tips, ya sabés. Ya lo sé, y me encantan. Vos tenés que hacer los Fabi Tips y después nos complementamos. Estoy en eso, sí. Javi, la verdad que sí, es como el obvio de Paris Hilton, que está bien, pero no te achiques en decir, ¿qué hago, no le pongo mi impronta? No, sí, vos ponele tu impronta. Y si después vas a hacer esa fe de eliminación, quedan muy poco tiempo, me parece que este es tu momento. Entonces, jugátela. No importa después si te ponen un 4, un 5, un 10, porque finalmente la gente lo que ve es tu trabajo y tu talento, que lo tenés. Entonces no te achiques, no vas a hacer lo obvio. Si el jogging está, la campanita está buenísima. Y si el pantalón estaba bueno también, jugátela, Javi. Después, ves cómo lo resolvés y vas a hacer la fe de eliminación, lo sabrás sortear como lo has sorteado cuantas veces. Todas. Bueno, entonces, basta, Javi. Queda muy poquito tiempo, así que seguí por ese lado. Gracias, Fabi. Gracias. Vamos a ver qué dice Flor. Quiero saber la opinión de vosotros. A ver, Flor, cuéntamela. Gracias. ¡Floppy! ¡Hola, Flor! Flor, es optimismo puro, ¿viste? Viste, una amiga deprimida, ponés en Instagram de ella y enseguida levantás, levanta, viste que siempre estás contenta. Tiene un espíritu alegre. Mirá que en el bailar me encantando porque le dan unas notas y ella chocha de la vida. Igual te digo, Flor, yo soy muy positiva y me ríe y me divierto y hago todo con tanta pasión que lo disfruto y me encanta que se transmita, así que te agradezco tu comentario. Pero me enojé con Karina, la princesita, con el 5, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque me pareció justo. A ver, vamos a ver este corazón mentiroso y ese enojo. Me dieron el pie, mirá. ¡A ver! Me subimos con un fuerte aplauso a Pablo Turturielo y a Floppy Tesoro. ¿Por qué un tema de Karina, la princesita? Porque me encanta. Karina dijo que no se va a dejar amedrentar porque canten tema de ellas, que no le... ¿No? Karina nunca dijo nada. Miedo, miedo. De todo lo que se dice nunca dijo nada. Bueno, yo puse este tema en la lista porque me parece súper divertido, me gusta mucho cantarlo y bueno, y ojalá que le guste a ella y a todos los jurados. Vos, Floppy, tenés mucha actitud porque te divertís mucho, te sabes mover, te sabes expresar, así que eso está. Pero ahora es más pareja que lo que fue la semana pasada. Qué bueno, Nacha, muchas gracias. Sí, sí, me encanta cuando las cosas mejoran, no saben cuánto me gusta. Muchas gracias. Pone, si no tienes corazón. Porque yo no lo entiendo nunca, es para qué ponen escenografías inútiles. No, no, Pepe, en las pantallas de atrás estaban la escenografía puesta, las dos pantallas de Zoom. Claro, pero por ahí de ese ángulo no nos llegaba. Pero me quieren explicar, podría estar con Zoom, con Sim, con Som, pero haber usado igual más la escenografía que tiene que ver el Zoom. No voy a hacerte caso. Ahí tenés, ahí tenés una pantalla, mi amor. Sí, tengo la pantalla, pero yo tengo que mirarlos a ellos en la pantalla. Yo miro a ellos en la pantalla, yo me pareció que también la coreografía no entendía por qué estaba la coreografía. Me pareció que estaban divinos, Pablo, mejoraste muchísimo. Y a vos, Flopi, te tengo que hacer dos correcciones. A ver, te falta interpretación, te falta coreofacial, no hubo una sola expresión de enojo, todo, se acabó. Y después, ojo, cuando estás mirando, en algunos momentos, hasta que ocupás tu lugar, mirás mucho para abajo. A mí me gustó, pero me parece que le faltó interpretación, como dice Moria, pero bueno, yo no pienso que sea desde una coreografía de la cara. De actitud de enojo. Claro, sí me parece que la interpretación nace más de adentro del corazón que de afuera. Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco, mentiroso. ¡Qué buena! ¡Bravo, muy afinada, Flopi! ¡No, por favor! ¿Qué más quieres? ¿Quién te da más miedo del jurado? ¿Miedo? Sí. No, miedo no, me pasa que me parece la más exigente, Nacha, pero estoy gratamente... Sorprendida. Sí, y feliz porque sus devoluciones de verdad sirven un montón y conmigo la mejor. Pero muy entonada se te escuchaba ahí. Es que de verdad me pasó un poco eso que dije, no sé si la palabra es enojo, es como la desilusión, de que elegí un tema de ella que me encanta como artista, debo destacarlo, me encantan sus temas, pero me pareció rarísimo que no habló de lo vocal y es la cantante del jurado, digamos. Bueno, pero te diste el gusto... Te dio un lindo consejo igual, te dio un lindo consejo. Pero me puso un 5, un consejo te lo podés dar aprobando a alguien, un 5, no. Te diste el gusto de cantar con Karina. Sí, eso del teatro. ¿Qué? 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 ¿Qué más quieres? Es que me hablan encima, Floppy. Me hablan encima Matilda. Perdón, claro, te hablan mal. Yo, 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 yo creo así. Yo creo que esto se llama cantando 2020, no actuando 2020. A ver, yo no desafiné. A eso no podemos decir que... No, y aparte, ese es el reality para Floppy. Gracias. Porque canta muy bien Floppy. Gracias. Exactamente. Me encanta. Igual ahora me va a tener de colega, Karina, porque lanzo el 14 de agosto en todas las plataformas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Así que no le gustó la interpretación de Mentiroso, que me da mucha lástima porque lo hice con todo el amor del mundo, para que le encante a todo el jurado y a ella, que era su tema. Pero bueno, capaz que le gusta mi tema. Vamos a verlo. Yo voy a cantar en el cantando. Yo Karina la amo, vos sabés que este es el tema de Cortina, tenemos a Karina la princesita y a Varela Rincha, o sea que Karina hace la relación más roquera y la verdad que tiene una voz increíble. Es fabulosa. Eso es indiscutible, por eso también lo elegí. Tienes razón lo que te dijo, ¿eh? Lo hiciste muy contenta. Lo que pasa es que la apuesta, Fla, era distinta a la que hablamos con Pablo, con mi partener y con mi coach, con Hernán Kutel, que es lo más. Y la verdad que planeamos una apuesta que tenía que ver con una conversación de Zoom, pensando en un poco la pandemia, la actualidad. Y eso te cambia un poco el enojo, porque empezás enojada y después lo que haces es como, no, ¿sabés que ella fue? Bueno, bueno. Ahora volvemos a corte y confección. ¿Les parece? Bueno, bueno. Va, va. Va bien. Cuando tengas razón, tengas razón. Yo quiero saber en qué momento ve a Morea con todas las cosas que hace, porque los flopis, sí, este es el tema. Los ensayos, ¿cuándo la ves a Morea? Morea nos está mirando. Ahora me dice, mamá, ¿te vas a la tele? ¿Qué haces con ese pelo? Me dice, mi vida. Claro, hago de todo, pero te juro que me ocupo un montón de Morea. Sí, lo sé, lo sé. Amo, amo. Igual, Flopi, las críticas del jurado, tómala como eso, simplemente, anda a divertirte. Porque salí de la pista y volví con el siguiente tema, espléndida, y ya está. Porque si te quedás con el cinco y pensás, lo tomás como personal, no salió. No, no, yo defiendo mi laburo, pero realmente lo tomo como vos. Decís, Flora, hay que divertirse, es un show. Tal cual. Bueno, vamos hablando de notas. Sí. A ver. Vamos. Javier. Javier, ¿qué me pasa? Sí, siento que fuiste al obvio, claramente. Y la verdad que, y sobre todo viendo los diferentes estilos, y desde el 2000 ahora, París pasó por tantos campos, tantos, tantos, que irte a ese vestido tan simple, el pañuelo, para un diseñador como vos, que te hemos visto hacer cosas maravillosas, creo que, ¿sabés cuál fue acá? Lo que te sucedió, que fuiste a dos cosas. Quisiste hacer el jogging, la campera, y el vestido. Entonces, al dividir tanto la energía, si lo hubieras sumado en un solo atuendo, ¿viste? Te hubieras enfocado en uno. Digo, bueno, hago esta París, ¿viste? Pero me parece que ir en esta instancia del certamen, donde queremos ver a un diseñador, donde vos te estás jugando absolutamente todo, y así, quizás no nos guste a nosotros, es preferible que se vea a vos, que se vea tu diseño, que te veas con tu... Porque vos te estás vendiendo. Sí, de hecho, hay uno de los últimos vestidos que usó París, que es todo como si fuera de microtool, y todas las líneas de paillet, que era mucho más parecido a lo que tenía que ver conmigo, y no me fui por ahí porque dije, cuando entre van a ver una vez, no van a ver a París. O sea, ¿cómo hago para decir que era París? El que no vio la foto del último vestido que usó... Bueno, quise que vean París Hilton. Es un tiempo que lo hubiera. Javi, para mí hoy es un 6. Gracias, Flor. Bien, vamos a ver qué dice Flavio Mendoza. Javi, Floppy, no es París Hilton, es Susana Rocasalvo. Yo te juro que entró y era Susana Rocasalvo cuando la vi. Yo pensé que iba a decir Susana Jiménez. No, 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 es la Rocasalvo igual, el mismo modelo todo, te juro que no es París Hilton, es la Rocasalvo. Es igual, no sé, yo la veo a Rocasalvo, te juro. Está bien, le mandamos un beso. Sí, Diosa. Estás impecable, Rocasalvo. Está Diosa, Diosa. Estás impecable a Rocasalvo. Diosa. Me pasa que me hubiera gustado que se enriede con el pantalón, me hubiera gustado ver esa propuesta que tenías. No la descartes. Si te volviste lo que hiciste, tres atuendos, traelo y que se enriede, que se vea, pero por lo menos, si nosotros no vamos a juzgar cómo se lo sacó, sino lo que hiciste. Me parece que ahí está el error. Una pena, porque vos das para más. Ay, qué bronca que me da. Sí, porque no me gusta poner esta nota, pero nada, me has tuido y reventar. Un 5. Gracias, Flavio. Bueno, vamos al bar, Fernandito. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, André. ¿Cómo estás vos? Bien, excelente. ¿El fin de...? Muy bien. Terminé el curso de corcetería de Vero y la Canal, que lo súper recomiendo. La verdad que es muy bueno. Y estuve remodelando toda la casa. Mira, para toda la casa, de chiquita. Hace semanas que estoy dándole tipo obrero. No paro, André. Muy bien, te felicito. Si te das maña con eso, es muy bueno. Aparentemente sí, no sabía. Te felicito. Bueno, a lo nuestro. Flopi, muero de ganas de escuchar tu tema. Muchas gracias, ya prontito. Y Javi, capaz me hubiera gustado la campera que hiciste que está tan buena y tiene tanto laburo, que a lo mejor no se hubieras hecho un overall entero de ese material, que te hubieras corrido un poco de este vestido que a lo mejor es más clásico, no dice mucho. Como una nueva propuesta, mirá, Gustavo, quisieras. Siento que falta eso. Estamos buscando cuatro finalistas. ¿La hubieras visto a Pari Hilton en un overall? Pero era tu versión. Digo de que lo reversiones, ¿me entendés? Me faltó eso. Van a quedar solo cuatro diseñadores. Tenés que romperla. Voy a mantener la nota. Gracias, Fer. Muy bien, Gerardo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien. ¿Descansaste un poquito que andabas ahí? No, he estudiado mucho más que nada, pero sí, tranqui. ¿Qué estudiaste? ¿Abogacía? ¿A qué te dedicas ahora? No, moda, que es lo que... Lo marido. No, porque abogacía siempre viene bien. Me gusta también, ¿eh? Sí. Ganarle a un taurino. Ah, pero a mí me vas a hablar. ¿A mí me estás hablando? No, no, digo, para un abogado es muy bueno ser taurino. Sí. Javi, me pasa que el camino de la campera me parece interesante y el del vestido no. Y la discusión, que si la consigna a esta altura, capaz que convenía ya fuera de cámara hablarlo. Este es un punto para abajo. Ok, igual quiero aclararte que la discusión no es mía, ¿eh? La discusión es el jurado. No sé por qué me decís si la discusión es para hablarla fuera de cámara. No, me refiero a tu confusión con respecto a que cuánto tenés que poner de voz, cuánto es la consigna, cuánto es la cliente. No, no es una confusión. Yo solo expliqué lo que había hecho, que me fui a hacer un vestido que sabía que iba a dar a París. Bueno, gracias, chicos. La verdad que no da para discutir más. Tenemos todos los participantes que tienen que pasar, si bien nuestro programa es extenso. Hoy las devoluciones, ¡qué larga! ¡Me encanta! ¡Qué largo! Bueno, vamos a ver. Gracias, eh. Gracias. Floppy, voz divina. Es espectacular. Placer visitarlos. Muchas gracias. Gracias, Floppy. Diosa, Flop. Gracias. Excelente. Vamos a ver cómo le va a Luis con este... Le tengo fe a Luis acá, eh, también. A ver, adelante, Luis. Hola, Luisito. Buenas tardes, Luis. Ay, Luis, si te tocó nada más ni nada menos que Flor Marcasoli, adelante. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cuándo pasamos de Paris Hilton a la Kardashian. ¡Mirá vos, Floppy! No, 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 no. Mirá lo que es Flor, eh. De Floppy te sobra a Flor Marcasoli. Y ella es... Es San Kardashian. ¡Mirá vos! ¡Qué fuego, Flor! Diosa total. Y este diseño de Luis. ¡Bravo, Flor! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bellísima, Flor! ¡Bien por Flor! Y a ver, a ver, Luis. ¡Bien, bienvenida, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias. Muy bien, muy feliz de estar acá otra vez. ¡Qué bien te queda este desafío! Lo amé, lo amé. Aparte el largo divino. ¡Hermoso! A mí me encanta. Muy bella, ¿eh? Contame, Luis, cómo lo pensaste, cómo lo dibujaste y si estás contento. Sí, no, estoy recontento para empezar. Hice una base bien adherente, como nos tiene acostumbrado King. Encima agarré, utilicé los dos géneros que me dio la producción. Agarré esta malla metálica y la dividí toda en tiritas. Hice arriba este juego de especie de peto que pareciera como joyería, pero está integrada al mismo vestido. Perfecto. Vamos a ver qué dice nuestro excelentísimo jurado, Mati Lablanco. Muchas gracias. Bueno, bienvenida, Flor. Gracias, Mati. Luis, a ver qué me parece. Está cumplido el desafío. Bueno, faltó un poquitito más de exceso, ¿viste? De pasarte de rosca, que es la cintura, pero mega ajustada, para que sobresalga más la cadera. Me faltó un poquitito de aire en el pecho. Claro, como que hay mucha piel en los looks y mucho exceso. Mucha silueta, reloj de arena, cumplidísima, ¿entendés? Espalda y cadera grande, igual es y cintura chiquita. Y eso vos lo podés forzar con un diseño. Está cumplido, pero me hubiese gustado un poquito más de coraje. Bueno. De que te hubieses mandado un poquito más de cabeza. Vale, Mati. Puede ser la próxima. Un siete. Gracias, Mati. Vamos a ver qué dice. Pero de la canada. Hola, Flor. Sí, te queda perfecto este desafío. Muchas gracias. Divino, me encantó. Gracias. Está muy bien el look, el pelo, todo. Luis, sí, siento eso. O sea, la verdad, la vemos y está cumplido el desafío. Pero me pasa esto, como que le decía Javier, ¿no? También, como que me gustaría ver un poco más también cuál sería tu propuesta hacia ellas. Al margen de eso, el vestido tiene algunos defectitos, el ruedo se ve raro y, bueno, no le calza del todo bien. Sé que no lo pueden probarse, todas esas cosas, pero esto es elastizado. Sí. O sea, que por ahí si lo exagerabas un poco, un poquito más chico, a ella le hubiese hecho más esa silueta, ¿viste? Como usan las Kardashian. Y, sí, me falta tu propuesta. Bueno. Está correcto. Vale, Verita. ¿Eh? Mi voto secreto. Igual digamos que no es fácil lograr esas siluetas, ¿eh? Sí, es fácil. Sí, es fácil, Santiago. Bueno, pero ella ya la tiene, ya nació con la silueta. O sea, además cuando es elastizada tela, ¿viste? La podría haber aprovechado más. Ok, perfecto. A la modelo, porque tiene una modelo que es perfecta. Curvilínea. Santi. Sí, concuerdo con lo que dice la... Chicas, ¿cómo están? Hola, la señora, Luis. Me gusta el vestido, ¿ok? Es una hermosa propuesta. Sí. Yo lo veo así, ya puede ir a una revista, una actriz, para mí. Lo que me pasa son un par de cositas. El largo, fantástico, re Kardashian, no es común que Argentina use ese largo, me gusta que lo propongas. Pero como dice Mati, hay que ajustar más la cintura. La Kardashian es una cosa que no podés creer que, ¿entendés? Es capaz que un corset interno, muy vera de la canal. Siempre, que nunca falte. Que nunca falte el corset, mi amor. Claro, un corset interno. Que nunca falte el corset. Pero la propuesta en sí está buena. Falta un poquito de Luis, pero visualmente es impactante. Falta más cintura. ¿Te podés dar vuelta, Flor, un segundito? Las pinzas, ya dije esto 90 veces, jueguen más con las pinzas. Son las pinzas clásicas de moldería ABC, muy básico. Pero me gusta, me gusta. Para mí es un 7. Gracias. Vamos a ver qué dice Fabián Paz. Bien. Luis, Flor, bienvenida. Vale. Ya dijeron varias cosas que yo iba a decir, pero voy a repetir lo siguiente. Para mí, si le hubieses entallado, dos talles menos, te diría, hubiese dado otra cosa. O sea, que no puedas casi ni caminar de lo apretado ni respirar. Con eso ya daba más kin. Porque el trabajo que le hiciste acá me parece que es muy interesante. Hablas mucho de tus propuestas, que me gustan, de que vayas por ahí. Con eso solamente ya hubiese sido otro vestido. O sea, que en realidad para mí es que le queda grande nada más. Pero bueno. Gracias, Fabi. Flor, ¿qué opinás? ¿Qué opino? Luis, bienvenido. Hola, Florcita. Hola, Flor. Me gusta. Luis, coincido con los compañeros. Me parece que era entalle. Era entalle. Aparte, este tipo de género, le podías haber sacado mínimo dos centímetros de cada lado que te da, porque la verdad que tiene un cuerpo espectacular. Aparte, ella es tan curvilínea. Claro. Y que acá no se le nota. Pasa hasta casi desapercibido por el diseño que hiciste. Me gusta muchísimo de qué manera utilizaste la malla metálica. Nunca lo había visto así. Me parece muy inteligente. Una buena visión. Eso es lo que puedo destacar de este vestido. Pero después me faltó ese entalle y un corset abajo y hubiera estado soberbia, inmaculada. Pero igual es una buena nota. Para mí es un 7. Gracias, Flor. Flavio Mendoza. Flor, Luis, ¿cómo estás? Diosa. Hola. Sí, concuerdo con todos mis compañeros. Yo creo que vos, Luis, sos un 100 en la parte artesanal. De desarmar los géneros. Sos un 100. Lográs hacer eso con esa malla metálica. Hiciste algo que parece de piedra divino. Ahora, en la parte de confección serías un 5. Ok. Tenés que darle, ajustar la parte de confección. Porque, es más, el vestido, si le sacás todo ese pedrerío, a ella no le favorece. Le hace como cola baja, como cadera rara. Cuando ella tiene curvas, es, viste, la Jessica Rabi de Argentina. Entonces, de verdad, ahí es donde tenés que ajustar. Me parece que ese es tu talón de Aquiles. Pero está bien, está cumplido. Es un 6. Gracias, Flavio. Muy bien. Vamos a ver qué dice el bar, Fer. Flor, Luis. Luis, me parece que es muy inteligente cómo usaste la malla metálica. Que lo usaste de la manera obvia, por ahí, que la aplica a todo el mundo. Pero sí, te faltó llevar al extremo esto de las Kim Kardashian. Que esté bien apretado, viste, hacenido. Pero voy a mantener la nota. Gracias, Fercho. Gerardo. Hola, Luis. La simple vista da el efecto de Kim Kardashian. Y en ese sentido, me parece súper aprobado. Me gustaría, por ahí, que cuando vamos a esas siluetas tan obvias, por ahí busquemos mejores molderías, mejores recortes, adornarlo por ese lado. Y si no, elegir siluetas que sean más sofisticadas de las que ella usa. Porque son personajes que usan ropa, no es cierto, lo mejor en marca de todo el mundo. Así que hay para elegir ahí muchas opciones. Pero me parece que está muy bien cumplido. Mantengo la nota. Gracias, Ger. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y Flor, marca Soli espléndida. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. En serio, a la Flia, como siempre. Y quiero mandar un beso muy grande a Celia Roth, que vuelva prontito y se recupere. Que la extrañamos. Vamos a hablar un segundito de Celeste Roth. Porque sí, ya que nos dio el pie Flor, vamos a decir. Celeste es una productora divina. Que nada, tuvo que hacerse una pequeña intervención. Está bárbara, pero, viste, la extrañamos un montón. Como una especie de huracán. Querida Celeste, vos sabés que te adoro con el alma. Recuperate tranquila, tómate tu tiempo. De verdad, te digo, cuida mucho, mucho tu cuerpo. Te mandamos este aplauso. Vamos, Celeste. Celeste, gracias. Te queremos, Celeste. Adelante, Leonela. Hola, Leo. Buenas tardes, Leito. Ay, me parece que a Leo le encantó. Porque nada más ni nada menos que Celeste Muriega, su modelo. Adelante. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando llega Celeste Muriega y este diseño de Leo. Pero qué belleza, Ceres. Otra Kardashian. Y el diseño, mirá. ¡Bravo, Celeste! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bueno, ¿eh? Bien por Celeste. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bienvenida, Celeste. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Me extrañaba, te juro. Ay, qué lindo te queda lo que tenés puesto. ¿Te gusta? Qué lindo que te queda. ¿Te gusta a vos? Me encanta, amé, amé, me encanta, me encanta. Me falta mi Kenny West. Exacto. Pero después de esto, viene. No. Mejor no. Contame cómo lo hiciste, Leonela, porque veo que esos guantes siguen con el vestido. ¿Cómo es? A ver. Es todo parte del vestido. Tiene la espalda al aire, después es todo entero con la polera. ¿Podemos ver el vestido? Sí, se puede. ¿Se lo puede sacar? Sí, sí. Ahí está, perfecto. ¡Mirá, chicos! ¡Qué lindo! Muy bueno, ¿eh? Llegando. ¿Y el pelón? Totalmente. ¡Qué todo da! ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Contame, Leo, ¿cómo lo trabajaste? Bueno, me fui por este género, de este tono, porque quería respetar las paletas de colores que usa mucho Kim y para ella dije, me reanimo a hacerle porque es una bomba, así que fui por ese lado y usé un eco cuero para hacer la chaqueta, capa, bueno, mis locuras. Intervención. Exacto. Me parece increíble lo del guante, la manga, que está incorporada al vestido, divino. Divino, divino, pero... Solo tengo que hacer el agujerito acá para que puedan usar el celular. El problemita fue la selfie, claro, estaba complicado. Pero vamos a ver, ¿qué dice nuestro jurado? Mucha suerte, Leonela, porque te queremos también, ¿eh? Vamos, a ver, ¿qué dice Matilda Blanco? Gracias. Impresionante. ¡Qué cuerpazo, eh! Gracias, Matilda. Impresionante. Te queda muy bien. Me encanta. Ay, qué bueno. Me gusta porque, bueno, tiene el color, es así, son los colores que elige Kim, sobre todo, ¿no? Y me parece que da hasta cumplido el largo. Por ahí le hubiese elegido otro zapato, pero bueno, de esa manera se hace como interminable, ¿no? Exacto. Como no hay zapato, parece que la silueta continúa. Sí, entre las dos vimos que usa mucho así, de que sean transparentes, entonces decidimos ir por ese lado. El transparente. Sí, totalmente. Y me gusta como lo terminaste, que es un vestido guante, la chaqueta, me encanta. La espalda, los costaditos acá, como que desboca, ella se mueve y hace como una cosita acá que... Porque se le subió un poquito. Sí. Pero está muy bien, la veo, la veo a Kim Kardashian y está la silueta cumplida, el color, me encanta, me gusta. Gracias. Está muy bien. Es un ocho, Leonela. Gracias. Me gusta. Gracias. Qué cuerpazo, Celeste, qué cuerpazo, una bomba. No, no, pero increíble, hermosa. Increíble, divina, estás divina, Celeste, te quedas soñado el pelo así también. Me creció. El make-up, te creció, el fin de semana. Sí, el fin de semana. Fabuloso, buena alimentación. Un poquito de todo. Bueno, Leo, fue como un impacto, ¿viste? Increíble, porque es hasta sofisticado, te diría. Amo el color, yo esos colores me parecen soñados y está tan perfecto. ¿Le hiciste el ruedo a mano? No, 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 no está a mano, es una puntada de la máquina que es perfecta para ese tipo de tirar. Sí, es genial, parece ruedo a mano, pero se lo ve muy prolijo, muy prolijo. Claro. El escoto en el espalda. Como si no, no se iba a estirar. Se puede estirar y lo haces a mano, si querés yo te lo explico. Sí, por favor, porque no lo sé. Nada, vos vas estirando, o sea, vas haciendo como una puntada muy, es un poquito más larga. Más suelta. No, vos vas estirando el género y vas haciendo la puntada. Vas a estirar, tardás porque lo haces como de a tramitos, pero después cuando el vestido cae, la puntada no se nota. Lo voy a picar en el río. Singer tiene eso que vos estás explicando. Es que me parece que es lo que usó. Sí, es de Singer. Por eso Singer tiene el 64, el 64 que te hace dobladillos, que los hace de esa manera y vos te podés tensar o no limpiar. Claro. Y te sale como un vestido, como hecho a mano. Que hayamos sin Singer, la quiero. Sí, sí, sí. Queremos todos una Singer antes que termine. Claro. Ya estamos mangueando, Tessie, una máquina cada una. Te voy a hacer la ropa de la misión. Bueno, me encanta, me encanta esa manga guante. No sé si la vi tanto a ellas con eso, pero me gusta que hayas propuesto algo diferente, porque creo que lo usaría. Vi mucho el tema del vestido entero con polera, también las vi con guantes, entonces quise como mezclar. Y la chaqueta está fabulosa, así que la verdad te luciste hoy, Leo. Qué suerte que volviste, descansaste el fin de semana. La felicito a las dos, pero mi voto secreto. Gracias. ¿Qué dice Santiago, marinerito? Hola chicas, ¿cómo están? Es Flor, es Flor. Celeste. Celeste Muriega. Celeste Muriega. Yo estoy menos fan de ella porque ya vino varias veces Frozen. Aprendete el nombre entonces. No. No, manejame el alemán, la dislexia. Claro, si todos van a proteger el nombre. Bueno, pero estoy Flor y tenés el nombre. Bueno. A ti también. Chicas, bueno, a ver, qué decirles. Me encanta, me encanta porque es como una, es ahora, es 2020. Esta cosa me va, Balmanesca Yeezy, que es la marca de ella y de su marido. Me parece lo más. Me gusta que salió y es como que entendimos a la Kardashian de ahora, ¿no? El vestido guante, color carne, esos colores que acá no es muy común, pero en Europa es bastante común que esta mujer lo impuso. Y la chaqueta con esos hombros que son muy Artemis. Y te digo que te lo voy a manguear al look, porque es todo para la calle. Me pongo un vestido, ya fue todo. Es un super 8. Gracias. Vamos a ver qué dice el señor icónico. Icónico, es una icónica total. Fabián, así. Por la edad. Claro, básicamente. Estás o no es bueno. Qué bomba que sos, nena. No puedo creer. Ese vestido llóvatelo. Sí, puedo. Si no conseguís novio con eso. Sí, claro. Así consigo. Si no, él es primera, lo usó yo una joda y te lo presté. No, no, no. Lo voy a ir primero. No vamos turnando. Pero primero es el que... Perdón, Andrea. Sin dispersión, vamos. Yo, Andrea, te dije que cantes primero, Andrea, te lo dije. Cantar primero es cantar primero. Me sorprendiste porque te tenía un poco de miedo con este desafío. Sí, es para ella ese vestido, sí. ¿Leonela? Se lo presto. ¿Terminó ortenis? Hacemos un exchange. Ahí está. ¿Terminó ortenis? ¿Terminó ortenis? ¿Terminó ortenis? Es muy cartiloso. Sí, contamos en el programa. Sí, hola. Después tomamos café. Juicio. Me sorprendiste porque es todo lo opuesto a lo que vos haces, pero también se te ve a vos. Así que es genial lo que hiciste. Te felicito. Me encanta, me encanta. Gracias. Llévatelo, ¿verdad? Haceme caso. Te quiero. Llévatelo. Flor, querida. A ver, Leonela y... ¡Celeste! No, no te lo permito, Florencia. Vos no. La hermosa que estás. Ay, gracias. Te juro, no impresionante. A esto del levianismo estoy, de verdad. Hermosa, hermosa. Te queda soñado, no impresionante. Para mí, Celeste, vos tenés otro secreto. Sí, seguro. Hay muchos, hay muchos. No tenés nada, o sea, imagínate. ¿Me donás unos tómulos? Sí, es rebotón. ¿Por qué te cuidás? Sí, trato de entrenar bastante. Sobre todo ahora en cuarentena que tengo más tiempo. Y de ahí, bueno, lo complemento con AMPK Protein. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá! La proteína que mirá que me da. ¿Me puede entrar en un camión de eso? Sí, sí, sí. Me ayuda a tonificar. Sabor chocolate. Sabor chocolate, que es riquísimo. Yo soy súper dulcera también. Y si no, también, bueno, lo uso en las meriendas, lo pongo con batiditos, ¿viste? Cuando haces tipo licuadito. Lo podés usar para cocinar también. Para cocinar, para todo. AMPK Protein, que además me ayuda al fortalecimiento de la fruta. Claro, por eso te creció el pelo. Es por eso. Tomé exceso de AMPK Protein. Muy bueno. Me encanta. Me gustó lo de los óvulos. Bueno, es que sí. Por favor, somos amigas. Bien, esto que no tiene que quedar acá. Aparte, otra cosa para destacar de lo profesional que es Celeste, mirá el make-up que se hizo de Kirchner. Sí, todo es un complemento. Es hermoso. Todo es un complemento. Bueno, Leonela. Hay un beso grande que me hace todo. Espectacular. Todo. Leonela, tengo que ir a vos. Leonela. Ay, Leonela. Te quisiera abrazar, te juro. Porque cuando suceden estas cosas, y quiero ser bien clara, porque a veces yo sé que a los participantes les cuesta las devoluciones, y vienen con muchísimos, sabemos que ponen muchísimo esfuerzo, que trabajan, y a veces no la pegás. Pero cuando suceden estas cosas, que logra captar la esencia del personaje, porque acá tiene que ver con eso. Tiene que ver, aparte Kim, que es una mujer también tan icónica, que usa, mirá, estamos viendo la diversidad de vestidos que utiliza. Versace. Y que haya sacado esta onda minimalista. Ella, y sobre todo con este color visón, que es algo que usa muchísimo. Y le hayas dado tu impronta, es algo que celebro profundamente. Gracias. Y esta es la Leonela que me gusta ver. Me encanta cuando vas por eso. No sé en qué momento creativo tendrás la cabeza cuando haces estas cosas. ¿Entendés? Es de madrugada. No sé con qué te conectás, pero andá mucho más a ese lugar. Andá a ese lugar de creatividad, porque te juro que te queda espectacular. Gracias. Lo celebro, me encanta, impresionante. Para mí es un súper 10. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. Excelente. ¡Qué merecido! Lo puedo destacar. Digo, me escribió 5 o 6 de la mañana. Ya estaba levantada. Me estaba hablando de los zapatos. ¿Y vos estabas levantada? Yo también. ¡Ah, que su gusto! No, claro. Porque justo le había contestado. Perdón. Y hacer guantes no sé lo difícil que es. Sí, súper difícil. Ah, re difícil. Flavio Mendoza, todo para vos. Que nadie hable cuando hablas vos. Te pido, por favor. ¡Ay, soy tu fan! ¡Cállate! Yo soy la... ¡Cállate! 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 No, me encanta, me encanta. Yo te digo una cosa. Tenés que adoptar, tenés que adoptar este look. Te queda divino. Sí, me encantó. Hacele todos los colores. Digo, como que te obliga a caminar refinada, todo. Bueno, está bueno. Por una vez te haga la fina. Te obliga, ¿entendés? Está muy bien. Caminando queda chiquitita. La galletita de agua entre las piernas. Pero, exacto, exacto. Que no te caiga la galletita. Leo, no, no se puede más. Salió el desafío cumplido. Lográs que algo de un valor bajo se vea caro, como hiciste con el vestido. Esas cosas para mí es de un gran diseñador. La verdad que, nada, ¿qué te puedo decir? Un súper, súper 10. Gracias. ¡Bravo! Bravo, bravo y bravísimo. Vamos a ver qué dice Fernando. Muy bien. Leo, la rompiste toda, Leo. No, es tremendo cómo se nota que es tu propuesta para las Kardashian. El buche de la campera atrás. Siempre te la rebuscas para encontrar la manera de meter tu ADN en todo. Es un súper punto para arriba. Gracias. Ay, Dios, y cómo se ve en cámara. Se ve hermosísima, Celeste. Muy bien. Vamos a ver qué dice Gerardo. Bueno, hola, Leo y Celeste. Mira, Leo, esto es lo que me refería, que se puede charlar fuera de cámara. ¿Vos podrías explicarle a tus compañeros también qué es? Nos diste Kardashian en el pelo y la silueta. Y después te divertiste haciendo el diseño. Está perfecto. Es un punto para arriba. Eso. Bien. Gracias, Leonela. Gracias, Celeste. Gracias. Le mando un beso a Cele, que la extrañamos. A Rot. Perfecto. A Rot, que nos está mirando, que está re pendiente todo el tiempo. De Celeste a Celeste. Perfecto. Vamos. Muy bien. Besos. Gracias. Gracias, mi amor. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Qué bueno. Digitalizate con la app Club Día y obtener más beneficios. Buenísimo. Obvio. Mirá estas ofertas Día. Mirá. Superofertas Día. Del jueves 6 al miércoles 12, jabón líquido para ropa de marca seleccionada por 3 litros a 339 pesos. Y solo por el sábado 8, 3x2 en papel higiénico y servilletas. Marca Día y marca seleccionada. Feliz día Día. Adelante, Lena, por favor. Hola, Lena. Lena, 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 Lena. Bien. Me encantó, Martín. Hola. Vamos a verla. A ver qué hizo Lena con este desafío. Paris Hilton te tocó. Adelante, Sofío. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, cuando llega Sofí y otra Paris Hilton. Mirá, ¿eh? Y ese diseño de Lena. Vamos, Lena, vamos. Vamos, Lena. Y en casa vos también. Mirá, de punta a punta, mirá. Eso. Qué bueno, ¿eh? Bravo, Sofí, bravo, bravo, bravo. Y a ver, Lena. Hola, Sofí, qué sensual. Gracias. Me encantó la actitud que le pusiste a esta pasarela, ¿eh? Gracias. Realmente, de alguien que llega y que es esa celebridad que ya es, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver qué dice la señora Lena. Bueno, me tocó Paris Hilton. Es, vi muchas fotos de ella. Es una chica que empezó tipo Barbie y después empezó evolucionando un poco. Agregó vestidos largos. Pero siempre mantiene lo mismo. Mucha piel, sexy, mucha transparencia, muchas partes del cuerpo al aire. Así que, bueno, hice un vestido que, a mi parecer, refleja un poquito lo que ella usa, digamos. Muy bien. Quiero agradecer, ¿saben a quién? A Macor, mercería mayorista número uno en el país. Gracias, Macor, por estar ahí siempre. Vamos a ir a un pequeño corte. O sea, que el jurado tiene mucho tiempo para evaluar tu diseño. Eso quizá sea bueno. Ya venimos. Y probá la nueva línea, mirá. Dab Regeneración Extrema. Su fórmula con concentrado de ingredientes repara las zonas más dañadas de tu pelo. Muy bueno. Volviéndolo a su condición inicial. Es buenísima, ¿eh? Dab, mirá. ¿Puede superar el daño? Dab prueba que sí. Expusimos los pinceles a daños extremos. Y luego tratamos un pincel con Dab. La diferencia es clara. Dab es insuperable en la regeneración del daño. Excelente. El jurado ya pensó. Vamos a ver qué dice Matilda Blanco. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, Sofi. A ver, Lena. Está bien. Es un lindísimo vestido que tiene un gran trabajo. Gran trabajo. Pero podría ser un vestido que me da, no sé, el gran Gatsby. ¿Entendés? No sé si tanto me da Paris Hilton porque, digo, cierro los ojos, me doy vuelta y digo, ¡ay, es Paris Hilton! No, pero es un grandísimo y maravilloso vestido. Ok. En honor a eso, te voy a poner un 7. Gracias. Bueno, muy bien, Vero de la Canal. Lena, Sofi, Sofi, estás divina. Muchas gracias, Vero. Divina, hiciste una pasarela hermosa, la verdad, estás radiante. Gracias. Elena, me encanta el trabajo, el vestido y el vestido, es fabuloso. Me hubiese gustado que la parte de atrás le hubieses hecho la misma continuación en el centro que adelante. Sí. Porque queda como justo. Sí, claro. Te faltó la unión ahí, quedó raro. Pero la verdad que el trabajo, el vestido es maravilloso, maravilloso y le calza increíble. Creo que está correcto, ¿por qué? Porque es tan versátil Paris Hilton que yo pensaba recién y digo, ¿qué hubiese hecho yo si me tocaba hacer ese desafío? Y creo que me hubiese ido por el lado de la obviedad de Paris, de el rosa, el pink, el, ¿entendés? No sé, no se me haga la modosita. No, 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 no hubiese hecho nada obvio, pero hubiese tomado esas cosas que te relacionan con Paris Hilton. La conductora no me está apurando. No, al contrario, hace cosas muy lindas, Vero. Pero yo creo que la verdad te hubieras lucido. Gracias, André. Pero el vestido te felicito. Gracias. Gran trabajo. Muchas gracias. Mi voto secreto. Santiago Artemis. Bueno, chicas, bienvenidas. Hola. A mí me encanta. Me encanta porque tiene siempre esa cosa de strass que es muy Paris 2006. Me gusta mucho. También me gusta esta cosa como que no es largo total. No es largo que haga el piso que uno a veces espera. Pero esto que está cortado así medio como que no nos hubiera gustado, me gusta porque me hace acordar del 2004. Esta cosa como medio del vestido fleco. ¿Qué mes? ¿2004 o qué mes? Junio, verano en el 2004. Chicos, cuando uno sabe, sabe. Me encantó. La verdad que me gustó mucho. Es un super 9. Gracias. Vamos a ver qué dice el señor Fabián Paz. Sofí, hermosa. Gracias. Lena, lo que más me gusta es que es un vestido divino, que tiene tu mano, que es impecable. Lo que más me gusta es que te veo a vos. Gracias. O sea, veo que es un vestido de Lena. Y a esta altura del certamen me parece que es lo más importante de todo. Así que te felicito. Muchas gracias. Flor de la B. Acá estamos. Lena, bienvenida, Sofí. Lena, me encanta. Me encanta, me encanta. Creo que es un vestido hiper comercial. Acá las argentinas te lo sacan de la mano. En el color que lo pongas, lo vas a vender. Tiene una cosa de diseño muy buena. Me gusta todo. Aparte, hasta el avión, yo te digo, el avión negro sería soñado. Me gusta. Te felicito. Sí, yo la veo a París. Me encanta el modelo. Me gusta todo. Salvo lo de la espalda que dijo Martita, porque ya como parece un palo. Pero después, sacando eso, impresionante. Para mí es un 9. ¡Bravo! Flavio Mendoza. Lena, Sofí, Sofí, tus pómulos son todo. Me encantan. Lena, estamos hablando de diseñadores. Este es un trabajo increíble. Súper 10, Lena. ¡Ay, gracias! ¡Ya está! ¡Fernando! Lena, un fuego tu propuesta. Un punto para arriba. ¡Gerardo! Lena, me encanta. Hasta sin la peluca rubia veo a París Hilton y tu trabajo es impecable. Es un punto para arriba. Te felicito, Lena. Te lo mereces realmente. Gracias, chicas. Un aplauso para ustedes. Y en tiempo de cuarentena, quédate en tu Canon, porque con Canon todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados. Claro. Claro que sí. Y si todavía no tenés un colchón Canon, aprovecha las promos increíbles online y recibilo en tu casa. Yo me quedo mi Canon y vos, Canon, es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Y ahora sí, vamos a ver qué hizo Matías. Adelante, por favor. Hola, Mati. Buenas tardes, Matías. Hola. Y con una modelo divina, María Pía. Adelante. Sí, a ver, a ver, a ver, cerramos el desfile. Bueno, ¿cuándo llega María Pía? ¡Qué diosa, por Dios! Otra inspiración Kardashian. Y este diseño de Matías, mirá. ¡Eso! El pantalón atrás. ¡Qué bien, María Pía! Muy bueno, ¿eh? Y a ver, a ver, a ver, Mati. Excelente, bellísima María Pía. Bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muy linda te ves hoy. Gracias. Preciosa. Vamos a ver, ¿qué dice Matías? Bueno, me inspiré, obviamente, en Kim Kardashian y tomé lo que ella hace con el make-up, que es el contouring, y lo trabajé como en el cuerpo. Trabajé con unos recortes en negro, como para generar una silueta reloj de arena. Puse también un corset, para que esté a tono, para que le ajuste la cintura. Y generé como una chaqueta más oversize, como para que tenga un poco más de onda y que sea mi improntaje. Me gusta mucho, 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 pero no sé qué va a decir el jurado. Mati Lablanco. Perfecto. Bienvenida, María Pía. Gracias, María Pía. Matías, está muy bien pensado. Me encanta que has llevado. Qué bueno, llevaste el contouring al diseño, con esos recortes, con esas partes negras que se ven. Me encanta. Está marcada la cintura. Quizás hubiese hecho el pantalón o todo continuado, o tal vez más corto, con esa cosa como de terminación de equipo de jogging. Pero me parece fantástico. Una gran, gran creación. Es un 9, Matías. Gracias. ¡Vero de la canal! Hola, chicos. Bienvenidos a ambos. Me encantó el efecto que le hiciste al corcelete, que parece que tenés 20 de cintura. Impresionante. Muy bien realizado. Y todos los recortes, tu confección, como siempre, es impecable. Te faltó al lado del cierre, en el corcelete, una ballena para que no se te arrugue toda. Pero mi voto secreto. Santiago Artemis. Bienvenida, María Pía. Estás estilizadísima. Ay, yo quiero la cintura para mi casa. Fantástica. Mati, te felicito. La verdad que un excelente trabajo. Se nota que un Kardashian se nota la prolijía en tus diseños. No hay mucho que decir. Esto es un súper 10. Fabián Paz. A ver, muy bien. Bomba, como siempre. Gracias, Fabi. Mati, es fabuloso lo que hiciste. Sabés que entendiste. Te gusta el desafío, caprichoso. Así que está muy bien. Me encanta. Me encanta, me encanta. Venís contento. Vos sabés que con las piernas haces algo genial. Que es como una especie de patadita que haces así. Y mira, Pupito, la patadita que haces. Hace como una cosa que empieza así, como... Sí, sí, sí. Y no como una cosa... Porque no me puedo contener. Así que bueno, está contento. Flor. Obvio. María Pía, Matías, bienvenida. Es que divina que estás. Los pantalones no pueden más. Son un fuego. Igual no sé por qué la cintura un poquitito más alta. Que poquito más. Que llegue. Tiro alto, tiro alto. Pide, pide a gritos. Pero es un gran trabajo también la interpretación. Tiro esos pantalones. Pero esos pantalones, imagínate en negro. En cuanto a color, ¿no? Y ese corset ahí que te... Uf. Te mantecás las piernas y decís, nena, ahí bajo. Te quedás el primero. Me vuelvo loca, te felicito. Has trabajado todo el fin de semana. Hice ese corset. Sí. Muy bien. Para mí es un 9. Gracias. Flavio Mendoza. María Pía, Matías, ¿cómo estás? Llévatelo a tu casa. Se queda divino, pintado. Matis, para mí sos uno de mis favoritos. Tenés una sensibilidad y algo que haces que es maravilloso. La verdad que nada. Es todo. Desde el desafío cumplido, bien hecho, varias piezas. Un super 10. Fernando. Mati, me parece muy inteligente lo que te inspiraste para este desafío. Y también te veo a vos en tu propuesta. Es un punto para arriba. Gracias, hombre. ¡Gerardo! Bueno, Mati, María Pía. Me parece un trabajo no solamente bien pensado, sino también bien realizado. Así que es un punto para arriba. Gracias. ¿Cómo te estás sintiendo, hermoso? Ay, estoy feliz. Volví. Espero seguir y durar. Porque la semana anterior fue un poco crítica. Y nada, como que cambié, hice, descansé. Te reciclaste. Claro, volví a Eje, que es fundamental. Hablé con todos mis seres queridos. Ah, qué bueno. ¿El amor? ¿Con quién hablaste? El amor también. Por videollamadas. ¿Con quién hablaste? ¿Quiénes son tus seres queridos? Contame. Bueno, mi madre, principalmente. Ya siempre la nombro y es como que es... Y no me avergüenzo decirlo, que soy un mamengo. Por favor. Total. ¿Por qué te vas a avergüzar? Estuve hablando mucho con mi madre, que volví a Eje, me centró, que recupere fuerzas, que ya queda el último tramo, que no decaiga ahora, que es fundamental. Aparte, a las madres nos encantan que nos nombren, te digo. Sí. Así que, bueno, volví como a Eje. Bueno, mi amor, me alegro mucho que te sientas mejor con tus seres queridos que hayas hablado. Y María, Pía, ¿querés mandar un saludito a alguien en especial? ¿A quién quieras? No, a toda mi familia, que siempre los escribo y que los extraño un montón. Claro, por supuesto. Gracias, ¿eh? Gracias a los dos. Divinos, divinos. ¡Pum! Mirá, me encantó. Qué lindo, ¿no? Qué lindo trabajo. Y Fabián Paz, la estrella. A ver, atención. A ver. ¿Te costó pensarlo? No. 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 ¿Es para...? Es para el equipo de Leonela y Celeste. ¡Adelante, Leonela y Celeste, por favor! ¡Bien, Leonela! ¡Bien! Se quedó Celeste, qué amor. Gracias. Gracias. ¡Bien, chicos! ¡Qué equipo! ¡Bien, eh! ¡Excelente! A ver, Celeste, te pido hoy por un tema de distancia nada más social. Bueno, Leonela, ¿por qué es estrella para este equipo? Eh, primero, es un gran trabajo de Leo, obviamente. Celeste no puede ser más bella también. Y creo que salió de su zona de confort, hizo algo diferente a lo que venía haciendo. Lo de los guantes me parece súper moderno. Hay una marca que se llama Batman, una marca francesa, que hace todos los vestidos con guantes. ¿Todos los vestidos? Sí, casi todos. ¡Qué lindo! Minifalda, que está buenísima. Me encanta, la verdad que... Y además, con la capa que le hiciste, le diste tu impronta. Así que tiene todo lo que tiene que tener. Perfecto. Gracias. Genial. Bueno, y hicieron... Celeste es una muy buena compañera, porque cada vez que viene, el diseñador que le toca, le tira buena onda, siempre está sonriendo. O sea, que venga más seguido. Yo la quiero romper y quiero que la rompa. Que venga más seguido, entonces. Está muy bien. Y aparte, en cada pasarela tuya, la verdad, le pones todo. O sea, que también es un lindo equipo. Y ya fue mi Italia, en cambio. Y le crece el pelo. Y me encanta que son dos chicas, me encanta que sean dos mujeres, que sean dos mujeres hermosas, de que más o menos tienen la misma edad, son las dos muy jóvenes, y que formen equipo. Eso aplaudo. Amo. ¡Bravo! ¡Bravo! Y este vestido se vende como pan caliente. Vamos las chicas. Ese no, el de mío ya. No, ese es de ella. Ese no, placer en todos los jugadores. Gracias, Celeste. Gracias, Leonela. Les cuento cómo están los puntales. A ver, dale. Atención, porque estamos comenzando una semana que para el jurado va a ser muy difícil. Ay, ay, ay. Ni hablar para los participantes, porque ya estamos llegando a la final. Entonces, recordemos que hay cinco participantes, de los cuales van a quedar cuatro. O sea, que hay uno que se va a tener que ir. Javier está con 50 puntos, está abajo. Luis con 63, está ahí. Lena con 73. Matías con 85 y Leonela con 88 puntos. Nosotros nos vamos a despedir con mucha alegría. Siempre agradecerte por estar ahí todos los días, hasta el último día de este programa, que tenemos la gran final de Corte y Confección Colección 2020. Gracias. Chao. Te espero mañana. Sonana. Tonight we're gonna be here on the floor. I know you've gotta clap your hands on the floor. And keep on rockin', rock it up on the floor. If you're a criminal, kill it on the floor. Steal it quick on the floor. On the floor. Unusual.